Siempre contigo, del otro lado vas a estar todos reunidos Porque juntos somos más siempre contigo Con nosotros, Juana ¡Hola! ¿Cómo están en sus casas? Feliz domingo para todos con la tormenta de Santa Rosa ¿Qué está sucediendo? Sí, el 30 fue Santa Rosa mismo, ¿no? El día de la abuela, ella es rosa, claro No la llamé, no pasa nada ¿Cómo están en sus casas? Bueno, el frío no se va, les quiero decir que es una realidad Hay que aceptarla, se va a quedar Yo, sí, para acá la tengo que corregir Porque esto fue tema de... Ustedes ven este detalle Se ve, ¿no? Coincide Esto no lo hace cualquiera Esto es producto de Gino Bogani, chicos Es un vestido largo en charmeuse De seda natural con flores blancas y negras Escote profundo Un escote profundo En la espalda, chicos ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, sí! Y es un overblows escote Bordeado por roulottes entrelazados Bogani, una palabra en español Poneme la próxima vez Pero es muy bonito Esto hace... Voy a levantar así Que es muy bonito Los breteles También todos en roulottes Entrelazados Muy lindo Muy bonito Y la bisucutur, por supuesto También del señor Gino Bogani Acá las tengo Y me peinó Juan Fojo Con unas onditas quebradas ¡Ah, no! ¡Perdón! Sí, esperá Porque Bogani De atrás Es que están todas Estas que son Unas pulseras ¡Ah, es como el estampado! Bueno Soy un blanca Un white Un negativo Positivo Y vuelvo a con que me peinó Juan Fojo Para Infinito Infinito Estudio Me hizo Unas onditas quebradas Tipo na Es como tipo na Sí Y me maquilló Cris Sepúlveda Por supuesto Que me encantan Las cosas que me hizo Y algo Un poquito de doradito Metimos Un poquito de dorado Con productos Catarin Beauty Y síganos en nuestras redes sociales La Mesaza Art Que no se lo pueden perder El delante y detrás de escena Bueno Voy a presentar A ¡Ah! Quiero decir esto Iba a venir Un invitado Que está enfermo Que no pudo venir Y que se tiene que dar inyecciones Para poder hacer funciones El señor Martín Bossi Que le mandamos Un beso desde acá Que debe estar tapado hasta acá Mirándonos Así que Martín Nos dejaste una mesa Sola de mujeres Ibas a hacer un bendecido Pero Te la perdiste Sí El tren pasa una sola vez Martín Bueno Voy a presentar A mi primera actriz Que ya vino Invitada Digo Que ya vino muchas veces acá Y me encanta tenerla Y le voy a decir algo Que me pasó este sábado Que la iba a ir a ver Pero no fui Bueno Es una actriz Es humorista Y es directora También la señora Verónica Ginás ¿Cómo estamos? Muy bien Muy bien Gracias Acá Me gustan tus Estos son rulos Natural Sí, estilo Pájaro matado a escobazos Pero es tuyo ¿Eh? O son producidos Son un poco producidos El mío es más escobazo Ah, es más, claro Es más escobazo que pájaro Bueno Eso Te iba a ir a ver el sábado Me ibas a ir a ver Antigona en el baño Sí, un horror El título te molestó No La parte del baño Me entretenía mucho Bueno, pues ya vendrás En noviembre Que vamos a estar acá Sí, vamos a pasar las fechas Después cuando hablemos en la mesa Que por todos lados Están de gira Sí, sí, sí No se para Qué lindo No, no se para Divino ¿Qué te gusta más? ¿Teatro así, fijo, función, función O moverte por Tutti y Ladi? Me gustan las dos cosas Tutti y Ladi Tiene lo bueno Que ves un montón de lugares divinos Y un montón de gente adorable Como es la gente del interior Sí Que te súper agradece Y súper se divierte Y por otro lado El estar en un lugar Estás en tu casa Es verdad Con tus perros Con tus gatos Sí, mañas y rutinas Gente y todo eso Bueno, ropa Bueno, ropa Nada, mi amiga Paula Amiga Paula Mi amiga Paula El ropero de Paula El ropero de Paula Me encanta El ropero de Paula Me gusta mucho, eh Sí, lindo Sí, muy lindo No sé yo Este momento no es de los que más me gustan No De pasar la ropa Pero hay que hacerlo Hay que hacerlo A mí me enseñaron también Que hay que hacerlo Y sí Vos venís de una familia de De vestidos De bestias De bestias De bestias vestidas Vamos para la mesa Vamos para la mesa Sí, anda para la mesa Ahí Bueno, voy a presentar a mi otra gran invitada Que es modelo, actriz, empresaria, conductora, madre Ya no le queda ningún rol por cumplir La señora Andrea Frigerio ¡Guau! ¡Qué bonita! ¡Qué belleza! ¡Bienvenida! Totalmente Es la primera vez que vengo a tu programa La primera vez Porque lo de la chiqui Viene 1500 veces Ya gastaste la silla Pero qué divina que está Y vos Este es un menage a troie Muy bonito Es de terciopelo Te lo cuento ahora, sí Con colita Con un poquito de colita Todo el look me lo hizo Vicky Miranda Como hace tantos años Me peinó el Vicky Elvio Y las joyas son de Flor Bosch Me encanta Y además me hice No me fui de vacaciones No estuve en el Caribe ¿Te pintás? Me pinté con Tan and Go Un poquito Porque es como suave No es nada No, no No es la cara No es la envidia Que te fuiste un mes a Europa No, no Me quedé acá Porque estoy laburando como loca Como loca ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! Y fue tu cumpleaños Sí, fue mi cumpleaños el viernes Y bueno, festejé Y con mis amigos Y con toda la gente que me quiere Que es muchísima Por suerte ¡Qué linda! Así que divino Y con hijos que están acá Hijos Los dos Tommy y Fini Y Fini que está acá Se fue muchos años Pero ella está acá Ella está instalada Ella se queda bien acá Y ya no se va No se va Que no se vaya Por favor Y nietos Yo tengo tres nietos Sí, sí, sí Increíble Olivia, Ramón y Jacinta Uy, a la mierda No pasó nada Ahí está Ahí está ¿Se cayó? Sí, no, yo lo tengo Mirá qué microfonista tengo Miren, chicos de lujo Pero te lo voy a dar Para que lo agarres en la mano Porque después lo resolvemos en la mesa Ahí está, buenísimo Bueno, vaya para la mesa Que voy a continuar Por acá Sí, por ahí Gracias Ahí nos vemos Gracias Bueno, ahora voy a presentar A otra mujer icónica De la televisión Y del humor Que estuvimos Que nos acompañó No sé, en mi infancia Mucha De la de todos Sí Y ahora también está en teatro Es una señora Es actriz La señora Adriana Broski ¡Guau! ¡Qué bella! ¡Apa! Con corio Hola ¿Cómo estás? Bienvenida Muchas gracias La primera vez También Tengo muchas primeras veces Sí, me encanta Muchas gracias ¿Cómo estás? Bien, bien Feliz, contenta De estar acá Y más late Siempre una primera vez Es como muy impactante Es emocionante Así que feliz Qué bueno ¿Y la ropa? ¿A quién se la agradecemos? Bueno, la rotita es de Roche Sí Las botitas son de Milano Y bueno Pelo Jessica Leo Y bueno Nada más que eso Bueno, vamos a hablar de tu teatro Después en la mesa Vamos a hablar de tu teatro Que directamente llamaste Sí, sí Llamé directamente Vamos a hablar del restaurante Que tengo También ¿En dónde? En Núñez Fontana Bar Ok Para los que quieran Chosmear Y bueno Y unas cositas más La vida Sí, sí Un show personal Que estoy haciendo también Ah, bueno Vamos a hablar de todo eso En la mesa Porque tenemos una mesa De mujeres Qué pura chachara Dale Vaya para la mesa Ya nos encontramos Y ahora voy a presentar a mi última invitada Periodista Abogada Abogada Docente Tiene un montón de títulos Y es súper joven La señorita Camila Dolapjian Ahí Dolapjian Bienvenida Un placer Lo pronuncié bien Perfecto Perfecto Encima el apellido armenio Complicado Pero Sería perfecta ¿Cómo estás? Un placer Un placer ¿Puedo preguntarte la edad? Sí, obvio 26 ¿Y cómo tenés tanto? No, yo me voy a hacer la pregunta La misma pregunta todos los días Re estudiosa Desde siempre Sí Siempre me gustó estudiar Siempre Maravilloso Soy muy apasionada de lo que hago Entonces ¿Y ejercés la docencia ahora? Sí Soy docente en la Universidad de Itelas De teoría política 1 Chupate esta manda A mí Hobbes, Locke Todo eso Maquiavelo Tremenda materia Bueno ¿Y ropa? ¿A quién agradecerás? Mira Yo hace no tanto Estoy en el periodismo Y las primeras personas Que me regalaron O me prestaron una ropa Las traje Para agradecerles ¡Qué lindo! Fan Freeluch Es la ropita Y los aritos de Petit Que son las primeras personas Que me dieron algo Cuando no me daban nubla ¿Qué te pasó acá? Cocinando Ah, me quemé Horno Esta quemadura de horno Clásica ¿Sos buena en la cocina? No, pésima Como demuestran mis heridas Heridas de batalla Bueno Vaya para la mesa Que nos vamos a encontrar Ya mismo Me encanta la voz Que tiene Dios mío Lo que falta Que sea locutora también Ya está Ya está Bueno Vamos a ir a un corte Muy cortito No se muevan De esta mesaza De mujeres De domingo El último Ah, no El primero De septiembre Sí, sí, sí Aló, aló Ya viene la primavera Ya nos vemos Gracias Siempre contigo Del otro lado Vas a estar Juana contigo Siempre contigo Del otro lado Vas a estar Todos reunidos El Atlántico Sí Bueno, sí Siempre Mesa de mujeres Echarla Echarla Como siempre Por supuesto Bienvenidas A las mesas Muchas gracias Y voy a hacer pasar a Jime A la otra mujer De este programa Para que nos cuenten Qué vamos a almorzar Buen día Buen día Primero de febrero De enero Septiembre Septiembre De marzo No estoy bien Primero de febrero Acabo de arrancar el ciclo No quiero contar ¿Qué habrá ocurrido en febrero? ¿Qué habrá pasado? Contanos En febrero Porque además no tengo nada Ni una fecha Y además conste Que se acaba de tomar Tres semanas de vacaciones Claro Es por eso Es por eso Para mí es porque Me quedé Claro No, para mí me tomé como enero Y ahora estoy arrancando en febrero Es eso Para mí mi cabeza está en febrero Qué suerte Me queda todo el año igual todavía Bueno Primero de septiembre Día de la primavera Va Semana ¿Qué cosa? Jimena ¿Volemos a arrancarnos? La teoría de los vladimeris Cada vez más fuerte No, no Pero no estoy bien hace rato igual No importa Mes de la primavera Sí, es el mes de la primavera Ahí está El fin de semana pasada Fue el día de la Pachamama También Ah, mirá Mirá, mirá Muy conectados con la tierra Estás vos Sí Uy No, sí, yo sí Está volada Sí, tengo que decir volada Bueno, les digo el menú Por favor Tenemos de entrada Es una arepita de espinaca y blanquita normal Blanca ¿Qué? Brusquetas Ah, no, no Pero tampoco Este es el menú del sábado Brusquetas con criollita de palta No, bueno Le habrán puesto brusquetas Pero es una arepa No tiene harina Se está hecha con... No se me rían No se acierta una Es que arranca Como polentita parece Sí Exactamente Es de maíz No es... Es intact Así que no es brusqueta Tiene hongos y una crema de palta Así que, bueno ¿Y estos colores de acá qué son? Los huevos no llegaron El huevo molet no llegó ¿Qué son estos colores? Estos pintitos Son como unas pintitas Ahí tenés una cebolla morada Un dadito de tomate Un petalito de una viola Que son las... Como si fueran unos pensamientos chiquititos Que todo comestible, ¿eh? Todo comestible Todo comestible Todo lo que está en el plato Se tiene que comer, de verdad De primer plato tenemos un risotto de quinoa Ah, bueno Y sí, ese sí Este va Este bien Con un recono Y robolones, espectacular Claro Muy bien Y después tenemos tampoco ese lo que va Dame, dame que la voy a tirar Vos que tenés un restaurante Claro No hay nada que lo que está en el menú No No, pero lo que sí te podría decir Que no cambies nunca Escuchame No, ya estaba Estoy tan grande Ya, claro Te encanta Estás contaneidad Lo peor es que empeoro No, mejoro, empeoro Y de postre tenemos una tarta de queso Y dulce de leche Hermosa La cake de frutilla y crema pantera También me la debes Te la estoy Pero bueno Estos sí van bien Que son los del Gime Express Ah ¿Qué tenemos? Unos cuadritos de coco y dulce de leche Te van a encantar Porque son facilísimos Sin harina Coco y yogur Nada más ¿Eso no lo hicimos con coco? Ah, no sé El Gime Express Yo no estaba No importa Ahora lo hacemos conmigo Gracias, eh Me retiro y vuelvo nueva Te prometo Gracias, reseteada Cualquier cosa Capaz le llega un bife En cualquier momento Bueno, así es la mesa Así es Bueno Gracias por venir Me encanta que sea Me encanta que sea en mesa de mujeres Repito Martín se lo perdió Está enfermo Y se lo perdió Bueno, igual le mandamos un beso Un beso enorme a Martín Que te queremos Te adoramos Yo tenía tantas ganas de verlo Porque tengo algunas anécdotas de él Y que son increíbles Porque vos trabajaste con él Claro Dos años Y dije que es un loquillo lindo Sí Indomable Y de pronto Por suerte, ¿no? Que existan estas personas indomables Con esa actitud y ese espíritu Pero tengo Fueron dos años nada más Pero fueron tan intensos Y tan lindos Que iba a tirar un montón de anécdotas Pero bueno Te salvaste a Martín Te amo Bueno En el almuerzo de hoy Nos acompaña Callejón del Crimen Con su línea Gran Reserva Y su exquisito Malbec Callejón del Crimen La mejor expresión e identidad Del Valle de Uco Callejón del Crimen Gran Reserva Es la auténtica expresión Del Valle de Uco, Mendoza Producido por Vinos de la Luz Y distribuido por Tres Blasones Callejón del Crimen Si hay un vino Es Callejón No empiezas a comer, mujer Bueno, muchas gracias Pero No, te voy a empezar a preguntar Por vos No comas Sostenelo un poquito La rama Contame de Antígona Y tu Mada El involucramiento No solo ella se tomó El Valle de Uco Claro, yo también ¿Cómo te llegó el proyecto A vos? A tus manos Mira, hace varios años ya Facundo Silverberg Que era el autor Me la había ofrecido Era una obra No para teatro corrientes No era muy comercial Pero a mí me encantó La idea regente Ella la vio Me pareció alucinante Y me dieron muchas Y el personaje que me tocaba Me dieron muchas ganas De hacerla Pero en ese momento No la podía hacer Y le dije Mira, me encanta la obra Por otra responsabilidad Otras cosas No me cerraba el proyecto Era como en un teatro más chico Digo, vivo muy lejos Yo necesito que me rida Sí, sí Que se sustente Entonces lo dejé medio libre Le dije Mira, hacelo Y me dijo Pero vos te gustaría hacerla A mí me encanta la obra Entonces te voy a esperar Ah, te esperó Y esperó como, no sé Cinco, seis años Wow Y en un momento Cuando terminé de hacer Dos locas de remate Me ofrecían Los mismos productores Me ofrecían muchas obras Y nada me gustaba Viste Ah, este no me gusta No me gusta Hasta que en un momento Me di cuenta Que lo que quería hacer Era esa obra Entonces se las propuse Y le dije Yo presiento Que tiene para ser adaptada Para el gran público Para un público grande Sí, para convocar a otro Para convocar a otra gente Con unas modificaciones Los productores me dieron Vía libre para hacerlas El autor también Después cuando las terminé Me encantó Porque me dijo Mira, para mí la obra es esta Te propongo una coautoría Porque ya no va a ser No voy a hacer la obra Como era antes Así que seamos autores los dos ¿Ya habías escrito? Algunas cositas Pero siempre muy tímidamente Este Soy muy desconfiada ¿De vos misma? De lo que escribo Entonces primero lo escribo Después digo Esto es una porquería Lo tiro Por eso me sirve mucho Hay que ir a revisar La basura de la chiná Porque debe tener Unos escritos maravillosos Por eso me sirve mucho Trabajar en equipo Con gente La convoqué enseguida A Laura Paredes Que además Es una actriz maravillosa Es también directora Y es también dramaturga Mi hermano me dio Una mano también Entonces ahí La empecé a modificar Le encantó al autor Le encantó a los productores Yo la fui a ver el sábado Están de gira Y bueno Yo vivo en San Isidro Entonces la fui a ver en San Isidro Es maravillosa Es maravillosa Quería decir las fechas Gracias Andrés Es que sí La pasaste bien La pasé bárbaro Y aparte Vi un poco el proceso de esto Porque a nosotros nos tocó Ir a filmar a Río Y entonces todo esto Que cuenta Vero Me lo fue contando Porque cuando uno va a filmar Está todo el día juntos Es la familia del momento Exacto Es la familia del momento Entonces me iba contando Todo esto Las ganas que tenía de hacerle Como iba como construyendo Esto que fue contando recién Por suerte Bueno Al público le gustó La gente la recontra disfruta Es una comedia muy rutilante Y también te metiste en la dirección Sí 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 porque tenía bastante idea De cómo quería que fuera Claro Sabía por supuesto Por eso la codirigí Que cuando yo estoy en el escenario Viste El actor es ciego Sí O sea Pierde noción de todo Y necesita otra persona Sí la otra mirada Sí la otra mirada La de la afuera Pero por suerte Me rodeé también De un grupo maravilloso Porque está Héctor Díaz Que también es director Que también es dramaturgo En ese momento era La Mote Ahora está Darío Lopilato También Sabin Arias Que es la asistente de dirección Es directora Es autora Ah bueno Es un grupo Sabía como un grupo muy sólido Muy sólido Muy contenedor Y muy generoso ¿Pueden al comer? Sí, sí, sí Estamos escuchando Sí, sí, sí Así que estoy muy contenta ¿Me vas a preguntar a mí? No, bueno No sé Voy a hacer la gran Mixta Legrán En cualquier momento Metete el coso Y ahí te preguntarás No, que quería saber ¿Dónde estaban las fechas? Pero las tengo yo Porque quería decir Ah, porque si no Te las acordás vos Yo conmigo No, porque yo las tenía anotadas Pero no me acuerdo dónde Pero no importa ¿Vuelven a Buenos Aires? Volvemos a Buenos Aires Sí, en noviembre Porque vamos a hacer Diez funciones En el astral Ah, bueno Para después Ah, sí, las tengo acá Esperá Ah, mira, qué genial El 3 de septiembre En Reconquista Miércoles 4 En Resistencia Ya Jueves 5 En Formosa Viernes 6 En Sainz Peña Sábado 7 En Ituzangó Y domingo 8 Posadas Ah, ese es un ritmo No, pará Y después hay otra semana Que por ahí no la tenés escrita Que es Descansamos el lunes Y de martes a domingo De nuevo otra semana Que no me la acuerdo Ah, porque este es cada día Un día en un lugar Movidito Este septiembre es muy movido Muy movidito Sí, sí, sí Muy movidito Y tú septiembre también es movidito También es movidito Sí, bueno Es que son momentos De mucho trabajo Sí, sí Para, bueno El cine, por ejemplo Está más tranquilo Pero bueno Hay un montón de trabajo En otras cosas Que tenemos, ¿no? A mí me toca El martes La band premiere De la película Que se va a estrenar El 5 de septiembre Que se llama Una jirafa del balcón Que no es una comedia Porque ese título Es como que te invita A pensar que es una comedia No, todo lo contrario Es todo lo contrario Es un drama Y es un drama Sobre los años 70 A veces otra vez Van a hablar de los años 70 Bueno, esta tiene Una perspectiva Completamente diferente Porque habla de una historia De una historia de amor En realidad Un desengaño amoroso De una persona En este caso Lidia Muñoz Que es mi personaje Que se exilia Del país En los años 70 En plena época De la dictadura ¿Y dónde se va? A España Porque un compañero Que es un poquito más Que un compañero La delata No ¿Y ella estaba enamorada de él? Sí ¿Qué tremendo? También hablaste de esto Creo que hablamos De la voz Cuando hablamos de él Sí, exactamente Pero eso es muy duro ¿Y quién es tu partener? Bueno, yo no tengo partener Porque estoy desengañada Pero lo interesante de esto Es que Fini, mi hija Hace mi personaje En la juventud Porque Fini Se parece y no se parece Porque ella tiene otro color ¿Viste? Que es rubia Tiene los ojos Pero bueno La caracterizaron Bueno, uno cuando era joven También era río No, no Pero la caracterizaron muy bien La verdad que el trabajo Que ha hecho la gente De maquillaje Increíble De caracterización Fue impresionante No sé si tiene algunas imágenes Es la primera vez Que trabajan juntas con Fini o no Hicimos algunas cosas Muy chiquitas Pero acá no trabajamos juntas Porque como Somos el mismo personaje Claro Nunca tuvimos escenas dramáticas Digamos, no tuvimos diálogos Hay unas licencias del director Poéticas de aparecer un flashback Y entonces ahí coincidir en el set Pero no trabajamos juntas Digamos, no hubo escena Sí, sí, no compartieron Exacto ¿Está contenta ella de haber vuelto? Está muy contenta Y yo estoy contenta Sí, sí, ya sé Porque sos mamá, osa Y querés a todos a tu alrededor Sí, yo la quería tener cerca Y bueno, y volvió La verdad que me aguardaba el comentario Porque es difícil Estás afuera Que tu vieja te diga Che, dale, vení Que te extraño Que yo soy un plomazo No, está horrible Y entonces trataba de no decirlo Pero con la cara y la voz Ya es suficiente Claro Porque uno, yo actúo ¿Estás siendo feliz hija? Claro, no, no Claro Bueno, a vos también te pasó Pero a Ámbar se fue menos Se fue cuatro meses Sí, bueno Pero aunque viste Que la querés tener cerca Sí, no sé Yo cuando los hijos Vuelan Sí Pero es difícil Para mí fue muy difícil Porque fueron cuatro años Primero se fue a Italia Después se fue a España Y después se fue a estudiar a Francia Fue a estudiar artes escénicas Y ahí, bueno Yo iba Cuando podía Si no tenía laburo Y tenía los medios para ir Iba Iba a visitarla Pero bueno, está bien Que se vayan desarrollando Generando sus vínculos Por supuesto Por supuesto Todos Y además Las generaciones hoy Es como a nosotros Ir un viaje a Europa Era todo un movimiento No sé Mis viejos Creo que fueron una vez a Europa O dos Era una cosa Como que se fueron Y se iban dos meses Y se iban en barco Y qué sé yo Nosotros Y obviamente ahora Las cosas cambiaron Para nosotros también Pero cuando yo era chica Yo no viajaba No te ibas a Europa alegremente Ahora sí Es como que Ir un viaje Es verdad eso No, cuesta plata Pero digamos que Hay tanta conexión Ya el mundo es El mundo es un barrio Ya armás todo Y te vas Es al toque Antes era como vos bien decís Te brotó una reorganización Una cosa tremenda Ahora las cosas cambiaron Es como que estás lejos Pero estás cerca Y aparte Si no estás cerca físicamente Estás con el teléfono Y te ves Y tenés comunicación a diario Y vos Camila Que te fuiste para tus orígenes Sí, volví hace poquito Unas semanas Armenia Fui por primera vez a Armenia Fue más que un ¿Fue fuerte? No, fuertísimo Mi familia vino a la Argentina Después del genocidio A raíz del genocidio El desplazamiento obviamente Son de un pueblo Éramos de un pueblo Que ahora está ocupado por Turquía Digamos Es un pueblo Más en la frontera con Siria Pueblo que también comparte Como muchas características De comida De cultura Con Medio Oriente ¿No? Y durante el genocidio Mi Bueno Mi tatarabuelo falleció ahí No sabemos exactamente cómo Suponemos que lo Que lo llevaron al ejército En general lo que se hacía Con los armenios Era Se lo llevaba al ejército Y luego se los ponía A hacer trabajo esclavo Y se los fusilaba ¿No? Un tema muy pesado El que estoy tocando Pero Pero es una realidad Es una realidad Es lo que pasó Y Bueno Mi tatarabuela Con mi bisabuelo Lograron escapar Llegaron a la Argentina Después de haber pasado por Egipto En donde conoció Mi bisabuelo A mi bisabuela Mi bisabuela había estado En un campo de concentración La rescatan Y en Egipto Ella está en un orfanato Y cuando cumple la mayoría de edad Se conocen Ahí en el Cairo No Y se casan ahí Ay, está por el pelo de gallina ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tremendo Se casan ahí Y vienen para acá Y acá tuvieron Sus cuatro hijos Uno de los cuales es mi abuelo Todo esto que te cuento En realidad No lo investigué hace mucho Lo investigué previo A ir a Armenia Porque ¿Y cómo te surgió O sea El origen? Un día nació Una pulsión Tal cual Hay muchas familias armenias Que mantuvieron la armenidad Y que lo transmiten De generación a generación En mi caso No fue así En mi caso Ya mi bisabuelo No hablaba mucho del tema En parte por temor En parte por Una vergüenza Que hoy podemos decir Como vergüenza Pero es lo que sentían Y además por no revivir El terror que habían vivido Y bueno Y no se transmitió Hasta que un día Un día a mí me nació Me empecé a contactar Con Y además se hizo más fácil Porque ya estando En el ámbito público Y siendo periodista Con ya de apellido Ian Vienen y te dicen Muchacha vení que te explico un poco ¿No? Pero así me empecé a contactar También un poco con la comunidad Y en el momento decidí ir Y todo el trabajo de investigación Que por ahí hago En el día a día En mi laburo Lo aboqué a mi familia Claro Y tracé Siete generaciones para arriba Hasta lo que creo que es El primer doble Así que no Ha sido un viaje más que ¿Escritiste todo esto? Estoy en eso Estoy escribiéndolo Más que un viaje externo Ha sido un viaje interno Definitivamente A sus orígenes No Encima Cuento la anécdota Pero resulta que Yo el viaje lo hice Lo arranqué sola ¿No? Viajé por algunos países Antes de llegar a Armenia Estuve en el Líbano Estuve en Israel En Jordania En Palestina En Chipre Bueno Y llegué a Armenia Sola Todo esto sola ¿Hablas armenio? No Muy poquito Estoy aprendiendo un poco Y cuando llego a Armenia A mí me había alertado Un primo tercero Me había alertado Que cuando llegué Iba a ver la cara De mi familia En todo el mundo Entonces yo estoy saliendo Del aeropuerto Distraída ¿Qué significaba eso? Claro Como que iba a reconocer A gente familiar Como que me iba a parecer Que ahí está mi abuela Ahí está mi tía Y cuando llego Y me bajo del aeropuerto Yo encima soy torpe Y un poco distraída Me pongo a mirar a un perro Ah bueno Muy amante de los animales Me pongo a mirar a un perro Y de repente escucho Taxi, taxi, taxi Y me empiezan a tocar El hombro de atrás ¿Quién es el molesto? Me doy vuelta Y por un microsegundo Digo Es un gemelo de mi viejo Me doy vuelta Estaba mi papá No Mi papá se había tomado Un avión de Buenos Aires Ayer en Iván No Para hacer el viaje conmigo De la nada Sin avisarme Wow Yo estaba arrancando Un viaje sola No Y mi viejo Que tampoco nunca Tuvo conexión Con la armenidad ¿Qué te hace? Estaba acá en Buenos Aires Y dijo Yo no puedo hacerlo sin ella Digamos No lo puedo hacer sin mí Yo no lo puedo hacer sin ella Y se tomó un vuelo Y viajamos por primera vez Padre e hija ¿Fueron todos juntos? Todos juntos Sin saber Es más Yo entré en shock Porque digo Pensé que era un gemelo de mi papá De verdad Por un microsegundo Dije Te entiendo Tenía razón Mi primo tercero La familia no la tenía Me asusté En un principio de repente Grito Imagínate La gente alrededor Pensaba que no sé Que había visto un fantasma Que estaba totalmente No sé Ida Sacada Sí, sí Sacada Llanto, llanto, llanto Menos mal que te gustó Porque por ahí No, no ¿Qué hacés acá? Claro Te dije que quería hacerlo sola No, es más Te voy a decir una cosa Esto se lo vean Si mi viejo está escuchando esto No se lo dije Pero al principio me shockeó Porque yo estaba muy preparada Para hacerlo sola Pero fueron 15 minutos de decir Aceptá lo que vino Porque es mucho mejor O sea, es hacerlo con mi viejo No, la verdad Fue una experiencia increíble Y me marcó para toda la vida ¿Y parte de las cosas que estudiaste Como carrera Tienen que ver con esto Con la política Con las decisiones políticas Que se tomaron por ahí En tus orígenes En tus países El viaje El país es este Totalmente Totalmente Pero el viaje fue Un descubrimiento enorme Porque me hizo entender Cosas que no entendía de mí Entre ellas ¿Por qué desde que Yo cuando era chica Pedía que me pongan Scooby-Doo O leía Sherlock Holmes En vez de ver Las chicas superpoderosas O me atraían temas Que eran pesados Y no entendía bien por qué Porque es que Por ejemplo Cuando empecé ser periodista Lo primero que hice fue Ir a acreditarme Como corresponsal de guerra Como periodista En zonas hostiles Y no entendía por qué Es más Yo me sentía rara O sea, había algo Que te llamaba Había algo que me llamaba Una función interna Claro Totalmente Y cuando entré en contacto Con la tierra Digamos Con De dónde vengo Me cerró todo ¿Fuiste al pueblo? No, el pueblo está en Turquía Y si bien podemos ingresar Como armenios podemos ir Es otro viaje Digamos Claro Además O sea, está bien Como en el centro Además Si yo quisiera llegar Por tierra El camino más cercano Sería a Siria Tengo que pasar por Siria Entonces está complejo No que me asuste Digamos ir Pero es otro viaje Ya en algún momento Lo voy a hacer Tenés que tener un valor extra Para No, pero realmente fue Comprendí mucho más de mí ¿Cómo son las relaciones hoy Entre Armenia y Turquía? Malas Pésimas Porque además Armenia ha tenido En los últimos años Guerras con Azerbaiyán Que es el país vecino Vos pensás que Armenia Además es un lugar Extremadamente estratégico En términos geopolíticos Porque tiene A Irán abajo Tiene a Turquía Del otro lado A Azerbaiyán Y arriba a Georgia Pero después de Georgia Viene Rusia Entonces es Es un tapón En realidad En donde se pelean Un montón de guerras En las que Armenia No tiene nada que ver Lo que en realidad Termina siendo Sí, exactamente eso Un peón Un chip del casino Claro Y hoy la relación Con Turquía es mala La frontera por supuesto Está cerrada Y la pelea Se da por el lado A Azerbaiyán Y hoy están todavía En un proceso De determinación De frontera Yo fui a la frontera En donde El día que llegué Esto fue tremendo El día que llegué Estaba cortada la ruta Esto es el noreste Baruches La zona se llama Y cuando llego Estaba cortada la ruta Y empezamos Yo estaba con una fixer Que son en general Una mezcla de periodistas Y los que te dan una mano En situaciones de conflicto Armado Y ella se pone a fijarse En Armenia obviamente Qué es lo que había pasado Que habían cortado la ruta Y nos dice No, están arreglándola Bueno, qué raro Damos toda la vuelta Terminamos entrando Caminando Al pueblo Y cuando llegamos No estaban arreglando la ruta Estaban levantando un muro Y era la primera vez Que se estaba delimitando La zona Que le estaban haciendo entrega A tierras a Azerbaiyán Porque la última guerra La perdió Armenia La guerra de Nagorno-Karabaj Que es otra zona Que ya está perdida O sea, no está resuelto El conflicto por lejos No, para nada Al contrario Te diría que Ahora está en un momento Algio Porque se están Haciendo negociaciones Para entregar tierras O está también Generando problemas políticos Mucha oposición Dentro de Armenia Y obviamente Hay un montón de armenios Fuera del país Como yo Que también opinan Desde afuera Es una diáspora enorme Es una diáspora Exacto Pensá que Tres millones de personas Sufrieron a raíz del genocidio Y la mayor parte O murió ahí O en el desierto Se exilió Así como Como dice Camila Y está revisando Parte de su historia De su familia Cuando yo Escucho esto A raíz de la película Vamos a hablar de vuelta De los 70 Y sí Porque hay cosas Que es como heridas abiertas Y sí Hay que caminar un poquito Sobre las brasas Y conocer Yo creo que las historias humanas Van más allá De la situación Política Sea De lo que fuese En cualquier estado Digo Me parece que La historia humana Trasciende Y el hombre El lobo del hombre Esa cosa de Además como tiende a repetirse Está bueno revisar Lo que pasó Y curar Básicamente Tratar de curar Porque muchas veces Es imposible curar Si tenés muertos Si tenés Genocidios Y todo eso Es imposible La tuya Es una historia real Bueno Es un poquito Ficcionada Pero hay algo de real O sea La situación Histórica Sí Pero esta historia Existió Porque últimamente En el último gobierno Se abrieron los archivos Para conocer un poco Qué fue lo que pasó Con la gente Que se tuvo que exiliar O gente que murió Desapareció Y entonces mucha gente Retomó contacto con la Argentina Gente que vivía en el exterior Retomó contacto con la Argentina En este caso Este personaje Que recibe Esa invitación Para la apertura De archivos En realidad La apertura se hace De uno de los De su compañero de vida Que no era su amor Una persona Que tenía Dos relaciones Entonces viene Invitado por el gobierno A la reapertura De archivos Y le ofrecen a ella La reapertura De sus archivos Porque Le dicen Que es una víctima Del terrorismo de Estado Y ella Que mató Secuestró Dice A mí no me corresponde Yo no me siento Una víctima Y ella Lleva todo ese peso Esa culpa Porque bueno En esa época A los 70 En Argentina Plena lucha armada Entre Entre la dictadura Y los golpes De los grupos Revolucionarios Esto es un detalle ¿No? La pobreza en Argentina Era del 5% Era del 5% O sea Ahora tenemos Casi la mitad De la Podrían Haberse armado Partidos políticos ¿No? Pero no Decidimos Los argentinos Ir por el camino De la violencia Una vez más La violencia Está como No terminamos A la orden del día La violencia Es una cosa increíble O sea En Armenia Turquía Bueno Ni hablar Ucrania Rusia Son distintas Formas de matar Porque una es El genocidio Y después La miseria La indigencia Es otra forma De violencia De terminar Y de violencia Nosotros creo que todos Pensamos que ya A partir de esta época Tendría que haber Como un manto de paz En todo el mundo Y sin embargo Todo está más violento Que nunca No Por supuesto La tecnología Se fue Al universo Total Bueno Decir lo que uno piensa O manifestarse Como sea Sea irónicamente O hacer humor O Imposible Estás muy Un coartado Por una Irascibilidad Social Muy grande ¿Por qué? Porque se está Digamos Están Ocurriendo Con más frecuencia Creo Ataques a periodistas Esto se ha alertado Más que nada En las redes sociales Igual eso ocurre Vos pensá Yo lo pienso De esta manera A mí Apenas arranqué En este ámbito Me crucé con gente Que tuve la suerte De cruzarme Que son personas Que sufren amenazas Digo Por su trabajo Que se la bancan Incluso cercenan Su propia libertad ¿No te da miedo Decir algo Que investigaste Porque vos Investigás mucho Yo te sigo Y me encanta Como trabajas Y siempre tenés Como una primicia O decís cosas Como que investigaste vos ¿No? Por esto que decías Por tu forma De trabajar ¿No te da miedo? No Cero ¿Nada? ¿Te han amenazado? Sí Sí, sí Varias veces te diría Por teléfono Y también me han amenazado En mi casa ¿En serio? ¿Pero por cosas Que investigás acá De situación país? Sí Sí, sí, sí No tengo constancia Absoluta De quién ha sido Pero me puedo imaginar Pero desde altos cargos O de gente Que son afines A una ideología No, hay A ver Las redes sociales Para mí Es la nada misma Frente a estas situaciones ¿No? Y por eso digo Hay periodistas Que han sufrido cosas Incluso más graves Pero por ejemplo No sé Me han dejado Un ojo dibujado En el ¿Cómo se llama? En el Parabrisas del auto ¿Un ojo? Un ojo Un ojo dibujado Lo que pasa es que a vos No te sorprende esto Porque uno sabe Dónde se mete O sea, no es que Ahora decís Uy, no No sabía Qué me pasó Que no me di cuenta Vos sabés muy bien Dónde estás metiendo Y es como que uno Se atiene a las consecuencias Y por qué las consecuencias Son estas De pronto Que te amenacen Es como parte De la rutina Digamos Y son sacrificios Que creo que Algunos periodistas Eligen hacer En pos de la libertad Del otro Exactamente Porque la libertad Depende de la información De que vos tengas Es la mayor cantidad De información disponible Entonces Hoy lo que está pasando Con la prensa Digo Yo entiendo Que desde Cierta parte política Desde el oficialismo Quieren hacer un revisionismo Sobre algunos periodistas Que consideran Que no han sido De lo más honestos Y eso probablemente Pasa en cualquier ámbito Pero no son todos Y hay una gran parte Que no solamente Trabaja de manera honesta Sino que se sacrifica Por el otro Por informar Y informar De la manera Más profunda posible Accediendo a información Que de otra manera El público no la tendría Más allá de mi caso Digo Esto le pasa A gente que yo considero Mentores Y yo aprendo de ellos Porque se han sacrificado De esa manera Y te doy un ejemplo Hugo Alconadamón Que hace poco Justamente ha contado Un episodio Que le ha pasado En el transporte público Y bueno Y esta semana A Hugo Lo atacaron en redes sociales Por una nota Que no les gustó Porque estaba muy bien documentada Tenía todas las facturas Tenía que ver Con facturación de mi ley En otra época Cuando trabajaba Bueno Según las facturas Para Para el grupo provincia Y bueno Ahí te das cuenta Que es por disidencia Porque la nota de Hugo Estaba absolutamente documentada Yo creo que en todos los gobiernos Hay como Aprietes Sí Creo que Sí Lo que pasa es que Hay más profundos Y menos profundos Yo no sé No coincido tanto Y no solamente con los gobiernos No también Pero no sé si uno sabe Realmente en donde se mete Cada vez que habla Yo creo que Por lo menos a mí me pasó De que me llamara la atención De pronto Que salía una violencia De unas catacumbas Que yo no sabía que existían Siendo que yo no soy periodista Siendo que Política No soy política ¿En las redes decís? Sí Y no tanto en las redes también ¿Te ha pasado De encontronazo Con gente así? Sí Y Sí, sí ¿En serio? Ay, qué feo Poco, no mucho Ni igual Pero Innecesario Sí En algún momento yo dije A la pelota Yo estoy haciendo humor Pero no estoy haciendo humor Pero no Pero no se toma como humor Y entonces Difícil hacer humor hoy Es muy difícil Humor político Sí, yo creo que hasta Moldaski Que hacía tipo humor político Mermó Sí, sí, sí Porque Bueno, Nito y Cheruti También están cambiando mucho Lo que es el humor de antes Ya no tiene nada que ver Con lo que no tiene que actualizarse Está como mucho más encancetado Yo por ejemplo Que se pone a Franchella Claro Imagínate Eso no se puede hacer Bueno, y Olmedo Sí, no se puede hacer Pero eso es otro tipo de humor Sí, eso es otro tipo de cosas Una cosa Yo creo que hay un humor Que por ahí sí está un poco perimido Que es como un humor Sí Como un poco machista En donde se tomaba a la mujer Como objeto Y no como sujeto O cierto Cierto humor Que me parece que No habría que censurarlo Desde mi punto de vista Simplemente que Que a mí Hubo un cambio de época Hubo un cambio Pero después ahí Perdón Y con esto termino Pero no te parece que nos fuimos Al otro extremo Ya que no podemos decir No se puede decir nada No se puede decir nada O sea, yo lo escucho Constantemente Cotidianamente No, no, porque esto No, te dejo pasar No, te mando No sé qué Sí, sí Siempre fue así Pero si eso está Como incentivado Desde los lugares de poder Bueno, imagínate Claro Que se multiplica Por 150 Es un poco local Que claro Uno estaba acostumbrado Las piropos Y todo eso Como que lo tomabas Livianamente Pero bueno Hay piropos y piropos Exactamente Yo he escuchado Cada piropo Que decir Dios mío Viste Te salías huyendo Porque eran La verdad eran groserías Y vos también fuiste Como una imagen Con el mano santa A vos en la calle Te pasaba De que la gente Esto de que Sigue interpretando Que el personaje Es en la vida real En realidad Las cosas que me pasaban Fueron siempre antes De que fuera famosa O sea, cuando Antes de ser famosa Me pasaban Cosas tremendas O sea, fuertes Y cuando empecé A ser conocida Gracias a Dios A este Maravilloso mundo Las cosas Se aplacaron Bastante Era otra cosa O sea, por ahí El hecho de que Seas conocida Es como que te tienen Un poco más de respeto Te protege Pero vos empezaste A trabajar con Olmedo ¿A qué edad? Y ya era grande Tenía 33 Con Sofovich Con Sofovich A los 24 Claro Entonces fue Como de un día Para el otro Una gran explosión De fama Que yo la verdad Que no estaba Muy preparada Pero bueno Lo tomé Pero así que la fama Te resguardó Me resguardó mucho Porque antes Yo me sentía Como desprotegida De verdad Yo abría los ojos Y sentía como que Estaba en el medio Del océano Con un montón De un montón De tiburones Alrededor Y de pronto A mí El medio Me empoderó Realmente Más allá De que El empoderamiento Nace de uno Por más que Pasen Las cosas Todo nace De uno ¿No? Me parece Pero Yo la he pasado Muy bien En todos estos años En el medio Muy bien Y ahora Estás con Nito Y ahora Estamos con Nito Con Cheruti Con Cheruti Bueno también De pronto Con estos dos Que a mí No me habían dado Ni cinco de bolilla Ellos pasaban Por su vida Haciendo programas De pronto Miro un programa Los veo Y le mando Una nota A Nito Digo Que buen programa Y él me responde Ay gracias Adri Y yo demandada Sabiendo que No podía pasar nada Probablemente Le puse Ay Nito ¿Cómo? ¿Cuándo voy a tener El honor De trabajar con ustedes? Y él me pone Ya Y yo dije Ay se equivocó Se equivocó Entonces me pone Bueno ya lo mando A Juliano Bachi Que te llame Y efectivamente Me llamó Y bueno Empezamos a hacer En el astral Estuvimos haciendo giras Ahora en septiembre Seguimos con giras Ahora en el verano Vamos a ver Si hacemos Mar del Plata O Punta del Este Así que Contenta Con respecto a eso Y después bueno Las otras cosas Que uno tiene en la vida Y vos como Como emprendedora Que tenés Restaurante ¿Cómo ves Situación Actual país Y teniendo Un local Ofreciendo un servicio La materia prima Mira Yo la verdad Es que no sabía Nada de gastronomía Esta fue una idea De mi hijo En plena pandemia ¿Dónde es? En Núñez Manuela Pedraza Y O'Hins Esta propuesta Fue de mi hijo Javier Que Locamente Me lo propone En plena pandemia Cuando todo el mundo Cerraba Los negocios Y todos Estaban fundiendo Y me dice Mamá Vamos a poner Un restaurante Y yo ahí Casi desmayo Imagínate Sí Pero fue Literal Casi desmayo Dije Pero mi hijo Se volvió loco Pero tengo la costumbre De acompañar a mis hijos También en algunas locuras Porque está bueno De pronto Bueno Que se choquen Contra lo que es la vida O que no todo Es servido A bandezca Exactamente Entonces dije Bueno Te acompaño Me dice Quiero poner Yo pensé Dije Poner un restaurante Choricitos Churrasquitos Y papas fritas No Se mandó toda una gastronomía De autor Coctelería de autor Y la verdad La verdad Juanita Que nos está yendo Muy bien Qué bueno Y estamos tratando De De expandir Sí Ah bueno Muy bien Sí, sí Nos está yendo muy bien Es un trabajo Que nos costó Lágrimas de sangre No te creas Que fue Apretar un montón No, lo gastronómico Es durísimo Es durísimo Emprender en Argentina Exactamente Exactamente Porque la gente piensa Ah bueno Como es conocida Toca acá Toca allá Hace esto Lo otro Y no es así Es tremendo Nosotros tenemos Una compañía de perfumes Que se llama Roses a Roses Y la verdad Que cuando empezamos En 2009 Yo pensé Que iba a ser Mucho más fácil Y no Y fue como Subiera una montaña El Everest Sí, el Everest Y perpendicular Porque fue muy difícil Después se fue Haciendo más amable La pendiente Pero nos encanta Hacer Yo hago la parte creativa El que se lleva La peor parte Es Lucas Que es el que lleva La parte administrativa Muy difícil El otro día me pasó De que creo que era Raquel Flota Ay que rico color Que ella usa el tea rose Me dijo rose Yo usando rose Vos sabés que yo Tengo un perfume Que hice Sí Y no sé cómo Manejarlo todavía O sea por eso Claro Porque la parte Comercializar Un perfume No es fácil Por eso te entiendo Perfectamente Lo que te debe haber costado Yo tengo un perfume Hace no sé Como cinco años Lo uso yo solamente Claro Porque te costó Después distribuirlo No no Todo cuesta Lo que me gustaría Es crear Fragancia Claro Yo estudié biología Porque quería ser Perfumista Y bueno Tengo una abuela Así como contaba Camila Mi abuela vino En un barco De Marsella Salió el barco Pero ella era De Saint-France Que es ahí cerca Es la zona De la perfumería En Francia Y entonces ella Me fue impregnando Todo ese conocimiento Respecto a los perfumes Y me apasionó Y siempre dije Lo voy a hacer En algún momento Es mi lado B La gente no lo sabe La gente me conoce Como actriz No sabe que yo soy No soy nariz Porque viste Que los que saben De perfumes Pero bueno Sé discriminar Muchísimas esencias Es divino Es un trabajo creativo Divino Divino Bueno yo para Realizar este perfume Tuve un año Un año Para armar este perfume Porque no me gusta Yo necesitaba Pero no te mareas Yo vuelo Yo entro a un lugar Que empezás así Un año Y a los dos Miles y me sigundo Pero ella tiene una razón Nosotros acá en la nariz Tenemos como una membrana Que enseguida Claro se impregna Demasiado de moléculas Y por eso no podés Olar más Claro no olés nada Y la gente dice Olé café Bueno puede ser para cortar Pero lo que hay que hacer Es respirar Hacer un poquito de respiraciones Enseguida se te seca Es como si tuviésemos Una toallita Ahí adentro Sí sí A mí me encanta Pero soy muy mala Para Discernido Pero todos tenemos Desarrollado el olfato Nosotros cuando nacemos Los bebés Nos damos cuenta Quienes son nuestras mamás Por el olfato Porque casi no vemos Claro tal cual Todos tenemos Desarrollado un poquito más Y después se entrena Claro También se entrena Nunca te pasó Que de pronto Tu bebé lo tiene otra persona Y empieza a llorar Y cuando llega a vos Se calma Es tu olorcita Bueno el olor El olor El corazón Todo Es todo Es tan salvaje Que tengo perfumes Desde hace 15 años No El mismo No Oxidam No Sí Pero huelen bien Sí bueno Muy bien Si no se fijaron Depende de donde lo guardas Los perfumes hay que guardarlos En lugares oscuros Oscuros Y sin humedad Por ejemplo El botiquín del baño Es un pésimo lugar Ah mirá De guardar Sí Hay que ponerlos En los estantes Por ejemplo De la ropa Y atrás Que no les dé ni Ni el calor Ni la luz solar Ni la luz Como el aceite De oliva Tampoco te pongas perfume Para tomar sol No Y está bueno Te queda la mancha Hay gente que te dice Ay yo uso siempre El mismo perfume Es como usar siempre El mismo vestido No Está bueno Perfumarse Según lo que sea Claro Yo hoy por ejemplo Para venir acá Me puse un perfume De sándalo Pero después Mañana a lo mejor Me pongo otra cosa Ah mirá Porque pienso Bueno Voy a una reunión Por ejemplo De trabajo No me pongo un perfume Hay que conquistar a todos Claro Yo que no uso perfume Digo aflojen algunas Con el perfume Y que se vaya rápido Después si querés Un poco más envolvente O maderas O qué sé yo Más la noche Pero es difícil Emprender en Argentina Sí Volviendo a ese tema Todo difícil Ser en Argentina Es una carrera de obstáculos Es una lucha todos los días Por eso tenemos éxito Los argentinos en el mundo Porque llegás Y todo es tan fácil Es una papa Porque acá es curva Contra curva Y si más o menos Aliste Sacaste la cabeza Te empezás a empatar Tal cual Me acuerdo Hace muchos años Que fui de gira Con una compañía de teatro Que fuimos a Alemania Y no me acuerdo Que no habían traído O no habían sacado un piano No sé qué pasaba Que yo no tengo Muy mala memoria Y entonces Era como que No se podía hacer nada No se podía hacer nada Y los chicos del grupo Dijeron No Porque hacemos Ponemos Viste El famoso alambre Hacemos así Y se quedaron como ¿Qué es esto? Claro Y creo que nos pasa Un poco eso Que Somos muy sufridos Pero por eso También se desarrollan Ciertas habilidades Tenemos como caso En las personalidades Sí Totalmente Resiliencia Igual es agotador Porque uno dice Bueno le pongo espíritu Le pongo onda Pero llega un momento Que decís Bueno basta Que alguien me ayude Basta Por favor O sea llorás Sufrís Te quedás ahí Y después al otro día Te levantás de nuevo Con toda la onda Pero es agotador Bueno Qué bueno sería Tener un poco más De fluidez Un poco es el tema Que a mí me estuvo rondando Que fue el tema De 100% actualidad El tema de jubilados Y yo pensaba Claro Tremendo Horrible 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 Hay gente muy mayor Que han armado A un país Totalmente Han estado con la espalda Ahí laburando Y que se les prometió Que cuando llegaran A una determinada edad Iban a tener un buen pasado Claro Y ahora es durísimo Están en la nada Pero si es que hipocresía Nuestra sociedad ¿No? Porque Vieron que siempre se dice Los niños Las mujeres Y los ancianos Primero Y nunca Primero el matadero En este país Claro Los niños Vemos que hay No solo la educación Es un desastre Pasan cosas como Lo de Loan Que se llevan A un chico Y no se hace nada Lo de tantos Los pedófilos Que no se por qué Hay unas redes De pedófilos Que supuestamente Hay paladines De la seguridad Y la justicia Que no la saben Desarmar Pero después Pasan otras cosas Y las desarman Enseguida La mujer Se desarmó Todo lo que había De prevención O sea Digo Justamente Los seres Más vulnerables Son los que Más desprotegidos Menos Entonces estamos Mal Yo me pregunto Por ejemplo Hace 60 años Que venimos padeciendo Y de pronto Nos encontramos Con un país Como este O sea Es un país Que no tiene Ni premios Ni castigos O sea ¿Qué pasa con la justicia? ¿Qué es lo que pasa Con la justicia? Está totalmente infiltrado Mientras no Porque siempre es como El poder ejecutivo El poder ejecutivo Pero hay un poder judicial Donde se cuestiona Y un poder legislativo Que es el que Es cargado De hacer las leyes Que parece que Estamos Durmiendo un poco Sí Ha habido un fallo Digamos En la institucionalidad En todos los poderes Eso está claro Es parte creo Del revisionismo Que se ha hecho Y que ha llevado A que la gente Vota mi ley Porque planteaba Un cambio En todos esos En todos esos poderes O incluso ahora Uno de los que más En boga está Es por supuesto El poder judicial Con toda la discusión Que se está dando Pero siempre son como Muy intocables El poder judicial Que no presentan ganancias Que no hacen declaraciones Que los tiempos de la justicia Son otros Mientras la gente se muere Exactamente Por eso no tienen que declarar Son súper herméticos Y tienen como ese poder Que los permite ser herméticos Entonces es Ah Bueno Que la justicia actúe Que ellos Y es como que pasa Todo un poco Nos quedamos discutiendo Pavadas Como que si este sale Con esto Y si se puso La camperita De no sé quién No pero no te pasa A vos que de pronto Bueno El caso de Fabiola Se está moviendo Muy rápidamente La justicia federal Ojalá todas le dieron El mismo tratamiento Que le están dando a Fabiola No digo porque este mal Que le den el tratamiento Que le están dando a Fabiola Digo porque en general No se le da a otras mujeres Que denuncian Imaginate Están haciendo todo Un operativo internacional Con exhortos Con asistencia A la justicia española Para ir a buscar el teléfono Para que la mamá Declares del departamento En Madrid Imaginate Si la justicia En algún momento Le dio esas facilidades No entiendo por qué tenemos que protegerla En Madrid a Fabiola Ella ha pedido Porque no quiere Básicamente la guardia de prensa Ese es el motivo Por el que solicitó Declarar del departamento Porque supuestamente Los que Ah Para que no la persigan Hasta el consulado Es por un tema De resguardo De su privacidad Es una solicitud Digamos como testigo Después cada uno Puede pensar Si está bien o no Pero es raro eso Porque también parte De las imágenes Que se mostraron En estos últimos tiempos Es como Me parece que es algo Que ella Habilitó Para que suceda No, si Fabiola fue al consulado La que no quisiera O que solicitó No hacerlo Es la madre La madre es la que quiere Hacer su declaración testimonial Desde el departamento La madre de Fabiola Ya está No sé Esperen que voy a hacer Pasar a Jime Con el plato Sí, sí Porque nos ponemos a hablar Y se me fría la comida Muy bien Se enfría Se enfría Es un bife de chorizo Con Salió crudo No, es un Sí Es un risotto De quinoa Y tiene un poquito De remolacha Así que Y con un queso Increíble Es espectacular Probolones Rayados Para ahí esta florcita Yo siempre te pregunto Por los de sangre La florcita La bióloga Se come Se come Claro Son todas florcitas Que todo se puede comer Siempre todo lo que está En el plato Se puede comer Y después tenemos Como unos Son hojitas apenitas De puerro fritas Es rico ¿Saben qué es eso? Eso es la quinoa Son galletitas de quinoa Sin harina Quinoa y parmesano No, quinoa Es la quinoa Que la hervís Y después la mixeás Y después la pones Con queso parmesano Y se seca en el horno Y queda así como una galleta No me va muy bien Con la quinoa A mí me queda medio Amarguita No, hay que lavarla Porque tiene una cosa La saponina Un poco más Hay que lavarla siete veces Por lo menos ¿Siete veces? Sí Agua fría Agua fría Sí La lavas Te hace como una espumita Eso se llama saponina Y eso es lo que te da el amargo Pero tirás esa agua La volvés a lavar Y así siete veces Yo te seguía en la pandemia Juani cuando cocinabas Ay, qué lindo Era espectacular Sí Pero bueno Ahora hay otros proyectos No me da el tiempo Teatro, sí Ahora sí ¿Vas a usar teatro? Sí ¿Para qué tengo que leer esto? Sí Se viene la tormenta de Santa Rosa Esa que llega justo cuando vos querés Con una intensa lluvia de provolone Dejate tentar por sus aromas intensos Y su sabor levemente picante En todas tus comidas Si hay tormenta de Santa Rosa Que sea de provolone Bien Qué rico De provolone Lluvia de provolone Bueno, que lo disfruten Gracias Muy rico Son días para llegar a tu casa Y disfrutar de los aromas de Organic Spa La marca líder en fragancias para el hogar Productos fabricados en Argentina Con los más altos estándares Del impacto social y ambiental Transforma cada rincón de tu casa Con difusores, aromatizadores, inciensos Y velas Organic Spa Organic Spa te invita a disfrutar de tu hogar Con fragancias creadas por perfumistas Organic Spa La esencia de la naturaleza en tu hogar Encontranos en todas las cadenas de supermercados Ya vieron la propuesta de The Bag Belt Una colección espectacular Pasa por cualquiera de sus 13 locales Que están en el interior del país Y por el local que está en Parhermoso Hall También puedes visitar su tienda online www.thebagbelt.com Mira Y volviendo un tema con un poco con el tema de actualidad De Fabiola y un poco lo que está armando Como contrarrespuesta Alberto Un poco diciendo o acusando Podría llegar a decirse Sobre que Fabiola tenía una enfermedad de adicción al alcohol Sí, la estrategia de Alberto es cuestionar su estabilidad mental Lo cual le puede salir como tiro por la culata Porque de la misma manera que va a presentar Y ya presentó pruebas vinculadas con su tratamiento en INECO En el Instituto Neurológico También eso le puede jugar en contra eventualmente Si se prueba que eso fue producto de su violencia Si ella justamente tuvo un tratamiento Pero ella ya había confesado Sí, claro Tanto el tema del alcohol como el tratamiento psiquiátrico Ella lo contó en la declaración Por eso digo que fue interesante ver esa estrategia Por parte de Alberto Fernández Porque es un arma de doble filo Porque además eventualmente Como que ella cayó en adicción por su violencia psicológica Eso es lo que... Eso es lo que ella dice Ella declaró que el problema con el alcohol Comienza después de que ella tiene el aborto en 2016 Ella dice empujada por Alberto Fernández Y que eso le provocó empezar a consumir de manera accesible al alcohol Pero además de que sea Tengo una adicción o no tengo una adicción Son cosas de... Pegar está mal Está mal Pero igual yo siento que igual le estamos dando un lugar a eso Sí Que digo que es exagerado Me parece pésimo lo que hizo Alberto Y fue creo la primera en sacar un tuit diciendo que... Sí, 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 sí Todo lo que pensaba de él Pero que se perpetúe tanto en el tiempo hablar de eso Y volver y los medios en primera plana Que el ojo de Fabiola Que es cierto Coincidos Yo creo que se están tapando un montón de otras cosas Que son muchísimos más... Yo creo que tiene que ver con el rating Muchísimo más importante Tiene que ver no solamente con el rating Cuando algo tiene rating lo dejan, lo dejan, lo vuelven, van, vienen Sí, yo creo que se tapa... Lo de Loan No, bueno, pero es un expresidente Está bien, pero... No es menor que... Bueno, pero... Todo lo de Loan quedó en la nada O sea, estábamos todos pendientes de lo que pasa Lo que pasa es que cada noticia es peor que la anterior O sea, pasa eso en este país Pero no solamente lo de Loan Lo peor, peor, que es que los viejos se están muriendo Sí Medio que pasa como al final de... Porque hay gente que se muere O sea, la gente que no llega a un mes Que no puede comprarse los remedios Y entonces que tiene que tomar la mitad de la medicación Por ahí, palma Estamos hablando de gente que se muere Y de eso no se habla O sea, se habla menos que del moretón de Fabiola ¿Pero por qué crees que ahora es que se está tapando con otra noticia? ¿Eso no ocurría antes? No sé si ahora se está tapando Yo creo que este mecanismo de la prensa Y la forma de proceder del poder siempre es la misma Siempre el poder intenta instalar los temas que le convienen Y ocultar los que les convienen menos Digo, está en cada uno Yo creo que el tema de los jubilados es un tema que viene hace décadas ya No, claro De los jubilados Viene hace un montón de años Hace un montón de años Todos los gobiernos mandaron al muere a los jubilados Siento que... Tomaron muchas malas decisiones Respecto al tema de la jubilación Chicos, vuelvo al tema Hace 60 años que venimos con los mismos temas Todos los años Cada vez que subo un presidente Es la misma historia No, pero fue muy demagógico cuando jubilaron a mucha gente Que no había hecho aportes, por ejemplo Y que ahora hay que pagarles la jubilación completa Eso fue muy demagógico en su momento Y eso creo que es un poco el origen de tu... Es muy demagógico Pero yo también lo pensé así Y también por mentos me digo Bueno, pero también es cierto Que hubo un montón de trabajo informal en la Argentina Absolutamente Y que no había forma de que esa gente Obtuviera un trabajo formal Para tener aportes Por eso viste que hablan de las leyes laborales Que hay que hacer modificaciones en las leyes laborales Me estoy metiendo en un tema muy, muy ríspido Pero digo que Mientras no haya modificaciones en las leyes laborales No va a haber más trabajo formal Porque la gente Los empresarios no pueden tomar mucha gente Digamos, en blanco Entonces tienen que tomar poca gente Y esa gente es la poca gente que hace aportes Y hay muchos más jubilados Que la gente que hace aportes O sea, la cuenta es casi matemáticamente No da No cierra No da Entonces hay que hacer un cambio en las leyes laborales Para que los empresarios puedan tomar más gente Y para que esa gente A su vez pueda hacer más aportes Para que los jubilados puedan cobrar un sueldo digno Sí, pero las discusiones hoy en día En diputados y en Senado Pasan por otro lugar Pasan por otro lugar Son los que nos representan Pero están ensimismados en temas de Siento que muchas veces es la ideología Que pasa ahí adentro De la discusión Es un micromundo La riña interna La riña de gallitos interna Que además tiene como objetivo Cada uno afianzarse en el pequeño espacio De poder que tiene Y que se olvidan del bien común Y dar su quintita En las últimas semanas te diría que más que peleas O más que internas Lo que ha habido es berrinche Eso es lo que se notó Especialmente por parte del bloque oficialista Y esto lo ha reconocido la propia Libertad Avanza Se ha vivido un papelón En lo que ha sido Que se va Lourdes Arrieta Que se va Francisco Paltrón Y que denuncia de violencia En el medio del bloque Y la verdad que cuando uno mira al interior De lo que pasó con el bloque De la Libertad Avanza Y cómo se conformó Se da cuenta de Uno escucha hablar a los de la Libertad Avanza Y decir bueno Conformamos la lista con lo que pudimos ¿Viste? Como agarramos lo que había Para conformar la lista Pero el tema no es ese El tema es que detrás De los partidos que conformaron La Libertad Avanza En muchas provincias Había partidos Que separa la justicia En investigaciones actuales En función de una investigación Que hicimos en la Nación Eran organizaciones pseudo delictivas ¿Qué es lo que quiero decir? Los partidos que conformaron La coalición oficialista Que llegó al poder Con una cantidad de diputados Sorpresiva Porque no creían Que iban a entrar tantos Tenía algunos partidos Que hoy están siendo Investigados por la justicia Porque cree la justicia Que los habían constituido Al solo efecto De sacarle fondos al Estado Para imprimir boletas Hacer campaña Boletas que nunca aparecían Campaña que no se hacía Entonces se quedaban con el dinero Y esto el año pasado Lo publicamos en la Nación Y eso dio lugar A un montón de denuncias Que están tramitando En todo el país Santa Fe En la provincia de Buenos Aires Acaban de procesar Una veintena de personas Entre los cuales Hay gente vinculada A la gente de Congreso Por ejemplo Uno de los que se está Investigando en Santa Fe Es el padre De una diputada O sea El padre de Rocío Bonacci José Bonacci Por ejemplo Una de las personas A las que investigué El año pasado Bueno Era una de esas personas Que pidió fondos Al Estado Para imprimir Y esas boletas Según lo que está Investigando la justicia No habría La impresión No habría sido De lo más regular De vuelta Todo esto es un caso Judicializado Claro Esta gente sabe Que nosotros los miramos Como en una pantalla No les da vergüenza También sabe Que nada Nada le genera Sus consecuencias Que salen en los diarios Sabe que yo Que después la justicia Termina no haciendo nada Y entonces Como así Como hay un montón de gente Que volvió a reflotar Cuando decías Este está muerto Este ya se terminó No Ahora de nuevo Como el ave Fénix Vuelve Sí El tema también De estas listas Cuando vamos a votar Que vos ves Los dos primeros nombres Después no sabés Que estás votando No Incluso El propio presidente Tal vez no sabía Quienes estaban en la lista Lo cuenta gente De su entorno El ex presidente No sé si se enteró Que fue presidente Pero cuando le hemos preguntado A gente muy cercana Al entorno de mi ley Decía bueno Es que no sabíamos Que iba a ingresar El número 10 O el número 11 Tal vez conocía Mi ley personalmente Conocía al primero Al segundo Pero no al décimo cuarto Y el armado de listas Estuvo delegado En otras personas Algunas de las cuales Han sido expulsadas Yo creo que también Eso no solamente pasa Con la libertad Avanza Tuvimos el ejemplo Del diputado Que lo voy a decir El diputado Chupatetas En plena pandemia Por favor Se sucesionando Es una vergüenza Qué vergüenza ¿Y quién era ese tipo? Qué vergüenza Pero sucedió Así lo conocemos Sí No sabemos el nombre Ya tiene nombre O el que tiró El que tiró El mortero En la Plaza de Mayo Creo que después También se había postulado Para tener un cargo público Entonces me parece Que también Hay una liviandad Yo creo que hay un Hay un conflicto Paso a narrar Lo que digo Pero Tenía como moral O sea Hay algo Que está quebrada Nuestra Nuestra integridad moral Como argentinos Y me incluyo Porque creo que Debemos incluirnos todos Este Porque todos De alguna manera De algún modo Mayor o menor Somos partícipes Y cómplices De esta corrupción De la ética No sé De la moral De la ética O sea La gente que va A la Se acerca A la política Se acerca Para tomar No para dar O sea No existe más Eso De la mora O de Nada Yo voy a pasar Por la política Una cantidad de años Voy a servir A la comunidad Y después me retiro Y sigo haciendo Mis negocios Se quedan a vivir ahí Porque De todos los partidos Políticos Hay caja Hay caja Y eso lo sabemos Todo Y eso Más o menos De algún modo Lo avalamos Todo Interesante sería Que todas las personas Que están en la función Pública Tengan obligatoriamente Que ir por ejemplo A un hospital Del estado Que sus hijos Vayan a un colegio Del estado Que en vez de recibir Seguridad privada Se atenga Que vivan como viven Los demás Que vivan como viven Los demás No porque muchos Que vivan en barrios Cerrados No, no Pero muchos Digamos Te pagás seguridad Pagás una obra social Mandás a tu chico A un colegio Que se yo No todo el mundo Pero digamos Mucha gente no Yo digo que obligatoriamente Si vas a la función Pública Tengas que Caer Va a quedar vacía Por eso Vas a ver Va a quedar vacía Sería extraordinario Y la ficha limpia A mí la ficha limpia Me parece algo Un proyecto muy interesante Para ejercer política Si no Lo que pasa es que después La justicia no funca Claro Por eso Siempre terminamos Con la justicia Dieron que todo Todo Baila alrededor De la justicia Sí Hoy se está dando Algo nuevo igual En este gobierno Que es que Hemos estado insistiendo En este tema Porque puede generar Problemas a futuro Que es que hay Personas que están tomando Decisiones gubernamentales Que no están nombradas En el estado Claro Pensando por Santiago Caputo Santiago Caputo No tiene un cargo formal Es más En realidad En el mismo momento Que estaba cruzando La puerta De la Casa Rosada Por primera vez Apareció que tenía Empezó en realidad Un trabajo nuevo En una empresa privada No se sabe exactamente Si es director O qué rol tiene Pero es una empresa Agropecuaria Que es un amigo Del padre Él es amigo Del hijo De él Es decir ¿Cómo puede ser Una persona Que está tomando Decisiones? Por ejemplo García Mancilla El candidato A la corte En su intervención En el congreso Esta semana Dijo ¿Quién te ofreció El cargo? Fue él Exacto Fue él ¿No? Estaba pensando Si había sido Cuño Libaronal Pero no Fue él Y dice Fue Santiago Caputo Dijo que a mi ley No lo conocía Exactamente Entonces una persona Está tomando Decisiones muy claves En gobierno Que está interviniendo En conversaciones Y en negociaciones Extremamente importantes Y que hoy no tiene No le aplica La ley de ética pública Y no tiene Ninguna incompatibilidad De ética pública No tiene que presentar Declaración jurada Entonces Es un tema preocupante Creo yo Que haya alguien Que es funcionario Pero no funcionario Si uno va a tomar Decisiones gubernamentales Le tienen que caber Todas las restricciones Del funcionario público Y en este momento No es así Bien Hoy les traigo Un datazo Capilatis cumple 40 años Y nos regala Grandes descuentos Durante todo el año Probá la nueva línea Capilatis Con tecnología Plex Que en solo 5 pasos Repara hasta los cabellos Con daños más severos Podés conseguir Estos productos En perfumerías Y farmacias De todo el país No te lo pierdas Conocé más En capilatis.com Conocer la línea Plex de Capilatis Para cabellos dañados Una reparación absoluta A nivel molecular Reconstrucción intensa De las fibras capilares Garantizando Fuerza Y elasticidad Descubrí más Sobre la línea Plex Sabías que cuando compras Las riquísimas tapas Para empanadas Pastas y tortillas Oralí Vos estás ayudando A ayudar Desde el 2020 Oralí colabora Con 100 comedores Comunitarios por semana Y junto a un gran Número de artistas Impulsa una ley En el Congreso Para terminar Con el hambre En la Argentina Oralí La calidad Que vos te mereces Pero ojo Al precio Que vos querés Y acá Equilibrio natural Hidratación y elasticidad Ideal para pieles secas Estresadas Sin brillo natural Y expuestas a la polución Lucía una piel Más calma y radiante Date el lujo Date Excel Seguinos en Instagram Arroba Excel Green Line Bueno acá estamos No podíamos empezar Porque la foca Nos llegaba a control ¿No? Era eso Claro Ahí está la foquito Más movecito Bueno ya probaste Torazo La gaseosa argentina Más rica Y refrescante Al mejor precio Vivimos mentazos Con Torazo La nueva Torazo Viene en 5 deliciosos sabores Lima limón Pomelo Manzana Naranja Cola Y ahora también Agua tónica Durante todo el año Mantuvieron los precios Y ahora además Los bajaron Las botellas De 3 litros A 1000 pesos Y las de 2 litros 25 a 800 En todos sus sabores Torazo Se preocupa por vos Y por tu bolsillo Seguinos en Instagram Arroba Torazo Acá Ay pero que Que buen precio Torazo Es espectacular Torazo brindamos Es para una party Con Torazo Muy rico Torazo Uy que buena tónica Me gusta El amargor de la tónica Me encanta Igual yo le metería Un jincito Ya sabemos Una rodajita No vos no Por favor Todos los domingos Dice lo mismo Lo voy a hacer El próximo lo hago Dale Hoy porque estoy Media perdida Si si ponés Un poco de gino Sabes que Bueno Chica Bueno Que vas a hacer Bueno vamos a hacer Hoy una torta de coco Que no es la misma Que hiciste con coco Está bien Nada que ver Nada que ver Con coco no usamos yogur Y no hicimos algo así También Te lo juro Mirá Te di una cosa ¿Sabes qué? Me está acabando la carrera O sea Es que el público se renueva Tranqui Mamu Por suerte O se va Una de dos Bueno Esperemos que no Bueno Vamos a hacer esta tortita De coco Que no lleva harina Ah me encanta Nada de harina Nada ¿De coco llevaba? No Tampoco Ah no Pero ustedes chicas ¿En qué viven? No bueno ¿Y esto qué es? Vamos a hacer coco Esto es coco Ah coco Claro Entonces vamos a volcar Todo el coco Estamos haciendo el doble Igual acá Las cantidades son Si querés lo podés hacer vos Sí 100 gramos de coco Nosotros Pero esto es más de 100 gramos Sí por eso Estamos usando el doble Ah 200 ¿Por qué? Porque estamos haciendo una más grande Para que quede un poquito más alto Para todos Para todos Le vamos a agregar a esto Cuatro huevos del amor Enteros No sé que tiene No es purecitas del coco Cuatro enteros Ah no era perejil Bueno Quedó de la Cuatro huevos enteros Cuatro huevos enteros Ahí está Perfecto Y le vamos a agregar a esto Vamos a poner 100 gramos de azúcar Ajá Ahí está Y le vamos a poner también Acá tenemos Ay cuando yo era chica jugaba a este Decía Si la cámara me sigue Claro Yo también Y mirá donde estamos ahora ¿Viste? Hay que Señora Yo se lo digo Hay que soñar Bueno Si tiene futuro Hay que soñar despierto Jimena callate la boca Hay que soñar Si tiene futuro sueñe Si no vamos viendo Bueno ¿Qué hago? Pero me refiero La gente que sueña ¿Qué es? Ah esto que es 200 gramos de yogur de vainilla Le vamos a poner a esto Ok O si tenés por ejemplo ¿Puede ser un sueño o una pesadilla? Sí Yo puedo ser pesadilla para alguien también No sé Sí Oiga Sí Pero bueno Ahí está Ah con el batidor o con la cuchara Con el batidor Con el batidor Pasa algo con el batidor muy increíble ¿Qué? ¿Qué? Que se te queda ahí ¿Ya? En el medio Si no mezclarlo con una espatulita Como quieras Y le vamos a agregar a esto Una cucharadita de polvo para hornear A esto Apenitas un poquito Hay polvos y polvos Polvo para el brillo Polvo para hornear Sí Hay unos muy lindos El polvo de la ruta Muy lindos El polvo de la ruta Hay unos de Sí Muy lindos Es raro En la ruta es raro No Porque andás en la ruta No porque es de tierra en el campo Y te viene el polvo Ah sí A mí me pasa en el campo O yo hace rato que no veo un Eh, no Ese polvo no lo ves hace rato ¿Cuál? El del campo Ah, no, no Se nota que no ve Porque No, cuac El humor Te digo una cosa En la mesa de Juana El humor en la mesa de Juana Viste que hablábamos De que el humor No podía Ah, no, pero acá se puede Cualquier cosa, eh Me quedó raro En este programa Viste que no lo podés sacar De ahí adentro No, nos quedó como un bolongo Sí Pero yo Pero no, ahí está, ahí está Para mí es con esto Sí, sí, para mí es con una espátula, eh Últimamente no están quedando Las consistencias como Bueno, Jimel Eh No, no Te hicieron muy bien Los tres meses de vacaciones Que te tomaste No, no, pará, pará Mirá Acá, acá Mucho polvo, mucho polvo Pero no lo integraron bien, chicas Es verdad Se les subió el polvo a la cabeza ¿Vas a meter las manos? Ahí está No, no, porque no hace falta Con la mano, ahí está Tiene que quedar espesito Porque esto no tiene harina Entonces esto tiene que ir ¿Y cómo le va? Ah, con el polvo Claro Con el polvo Con el famoso polvo Este que los polvos Se elevan Claro Bueno, con suerte ¿Qué estamos haciendo? Con la torta La torta, claro Acá lo que vamos a hacer Es poner en una fuente Es mantecada Bien, dime, qué bueno Si tienen ganas de Ponerle, por ejemplo Un papelito Lo vamos a poner abajo Mejor, porque yo tenía Todo pegoteado Sí, 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 perfecto Queda así como medio arena Sí, 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 queda así Vos no te preocupes Que esto en el horno Es una magia Ahí está, perfecto Es una mafia Es una magia Esto, ahí está, perfecto No saben lo divino ¿Vos sos cocinero O te gusta más bailar? Las dos cosas Yo te digo una cosa Si ustedes quieren hacerlo Por ejemplo en mafineras En un muffin Por ejemplo También va perfecto Esto hay que emparejarlo Bien así Como un coquito Como un coquito Y lo que hacen es Agregarle Si tienen ganas Por ejemplo Algún tropezón De dulce de leche Ay, ¿qué término? Mirá Un tropezón Es que un tropezón No es caída Claro Un tropezón no es caída Viste que yo hoy Tuve varios tropezones Y va al horno Con el dulce de leche Esto va al horno Claro, sí Ah, porque todo Que queda tipo Pedacito de dulce de leche Claro Yo quiero tropezarme Dale, poner tropezate Tropezate que Esto es mi vida entera Tropezón tras tropezón Claro Gracias Igual lo que está bueno Es meter el tropezón Como adentro ¿Ves? Y darle Un día el tropezón Claro Un día el tropezoncito ¿Cómo se llama este tropezón? Encarnate el tropezón Torta de coco Chicos Y esto se va ¿Qué le ponemos Torta tropezón? Ay, me gusta Torta tropezón Torta tropezón Torta polvo de coco Bueno, ahora voy a decir esto Es raro Gracias, Hobbyfel La marca que inspira a Jime Con sus recetas tan ricas Entra a shop.jobifel.com.ar Y conoce todos nuestros productos Seguilos en Instagram y Facebook Arroba Hobbyfel Oficial Todas mis recetas Las hago con productos Hobbyfel Para cocinar como Jime Fácil, divertido y tentador Vos también usás productos Hobbyfel Ay, qué linda que estaba Pará ¿Te quiero decir una cosa más? Bueno, te quedó divino, ¿eh? La verdad que para Te digo, dedícate a lo que venías haciendo Pero perdón, dejá de completar acá el tropezón Pero eso se va al horno A un horno de 180 grados Aproximadamente unos 20 minutos Hasta que se cocine Porque solamente tiene que cocinarse el huevo, ¿eh? Ah, claro ¿Has tenido que quedar acá 20 minutos? No, 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 chicas No Así es el refil de... Mirá, ¿ves? Tiene que quedar así húmedo Y después lo cortás en... ¿Y esto? Chicos, y eso le pueden poner Si quieren un adeco de crema O más dulce de leche arriba Esto si querés podés cortarlo en cuadraditos Esto es lo que estoy aprendiendo Chicos, queda súper húmedo Esto me lo enseñó Coco Porque Jimena... ¡Ah! Coco se nota que sabe Bueno, que venga ¡Ya vino! Ay, ahí me quedó raro Me quedó uno más grande ¿No importa? No importa ¿Viste que siempre en la vida Hay uno más grande que otro? ¿Sos muy perfeccionista vos? Sí, soy muy genial Ah, con razón Con razón ¿Ves como que le quedan los tropezones de Coco? Se van para abajo ¿Ven? Ahí está, miren qué lindo Queda el espectáculo de sí Sí, de leche ¿Qué dije yo? De Coco No, no, pero está bien Se entendió Qué mal estoy, ¿no? ¿Qué querías? Esto me copa Ay, qué divino te quedó ¿No querés hacerle clu-clu-clu? Sí, me encanta Mirá, querés hacerle acá estos copitos Ay, sí, me encanta Esa está muy caliente Se le derribió la manga No, porque viste que Juana tiene manos calientes ¿Qué pasó? Juana está caliente No, la manga ¿Qué está diciendo, mujer? Bueno, tengo que decir esto Perfecto Esto El detergente Zip Bioactive Es el más elegido por los argentinos Porque es el más concentrado No des más vueltas Cámbiate a Zip Que es la mejor opción Mirá Zip, el detergente más concentrado Ay, mira Che, qué lindo Mirá qué divino el mío Mirá qué lindo Unos emojis divinos te quedaron Acá podés decorar esto si tenés ganas Igual acá No sé si me alcanza porque se me calentó también Ah, bueno Pero Claro Sos de manguita de mano caliente Es un artista claramente Ahí está, miren, miren Sí, qué lindo Qué maravilla, chicos Felicitémosla a todos Andrea Y ahora viene el baile Divino Y ahora nos vamos a la mesa Sí Ah, un consejito Un consejito y después a la mesa Ahí sí Cómo está vendido ese cuerpo, eh Si querés vender tus joyas, alhajas, relojes y brillantes a precio internacional Joyería Richardi es de mi absoluta confianza Joyería Richardi te paga hasta 132 mil pesos el gramo de oro Y si es una alhaja, te duplican el precio Para vender bien alhajas, relojes de marca, brillantes y oro, Richardi La mejor cotización al instante Richardi está en Avenida Alvear 1572, Recoleta Definitivamente Richardi es de mi confianza ¿Para qué volvemos? Volvemos a la mesa Adriana, ¿qué me querías contar de la gira, de la fecha? ¿Qué era que me querías contar? No, te quería contar que estoy haciendo unos shows Eso Para cumpleaños y para despedida de solteros, para despedida de divorcio, para lo que sea Para festejar el divorcio Sí, para festejar todo, todo, todo hay que festejar Así que bueno, los que se quieran contactar ¿Y qué haces? ¿Qué tipo de show haces? Es un show muy que tiene que ver con mi época Sí Volviendo a los 80 Sí Y es como un ramillete de recordatorios Con una banda de música también Como que volvieron a los lentos Como hay mucha interacción con la gente Así sea, una familia de 10 personas O una empresa de 300 personas Y de pronto hay muchos juegos Lo importante es que haya interacción Y que la gente, o sea, de mi edad ¿Entendés? Y puede ser un poco más joven Y bueno, a partir de mi edad de los 150 Vamos con el show ¿Y cómo se contactan contigo? Bueno, tienen que Por las redes sociales Claro, Verónica Sponsi con Z Ok Sponsi Verónica Sponsi Perfecto Bueno, gracias por el chivo No, por favor Vamos a hacer pasar a Jime Porque nos tiene que contar ese postre maravilloso Sí, el postre que es una tarta de queso y dulce de leche Ay, qué rico Tienen frutos rojos Muy ricos ¿Cómo le diste a los pétalos de la florcita? Sí, 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 las desojé todas Me quiere, me quiere, no me quiere Ya lo probaste Ya lo probaste Me encanta que seas la primera en probar La verdad que está buenísima O serías feliz conmigo De hecho, con todos los productos maravillosos No, lo peor es todo lo que me queda hoy No importa, no pasa nada Vamos a ver qué onda Sí, lo vas a superar Tranqui, tranqui Con Día llegás a preparar estas recetas con productos de calidad al mejor precio Conseguilos en tu tienda, en Día Online y en la app Día Supermercados Día, cada día más cerca Qué suerte Bueno, que lo disfruten Bueno, te agradezco muchísimo Igual a vos Riquísimo Cami, y me contabas que también sos docente Sí, doy clases en DITELA En la universidad de la que me recibí Te recibiste Pero, ¿a qué edad te recibiste? 2019 me recibí de Ciencias Políticas Tenía, para que ahora cuenta 22 22, 23 Sí, 22, 23 La terminé un poquito antes Y en el mientras Yo ya, desde que terminé secundaria Había arrancado abogacía Por eso las dos carreras Porque fueron al mismo tiempo Ah, la tipo doble titularidad Claro, porque si no, no daban los años Eso te lo expliqué cuando me preguntaste Claro, yo que esta mujer empezó a estudiar a los 5 No, no, el tema es que las hice al mismo tiempo Por eso dan las cuentas Yo creo que los 5 la tenía re clara Me juro Sorprende La tengo ni hoy Pero, nada Pero, sí, fue al mismo tiempo Por eso es que te voy a cerrar dos Ah, y después ya te quedaste Te recibiste Y quedaste como docente ahí Claro Sí, pasaron unos años en el medio Pero después que terminé Ciencias Políticas Seguí con abogacía Terminé abogacía el año pasado A fin de año Y, bueno, al medio Hice el máster en periodismo Que fue lo que un poco me introdujo al medio Con lo que arranqué en La Nación ¿Y cómo arrancaste ahí en La Nación? Y arranqué a través del máster Primero Igual, eso lo sentía desde chiquita Yo sabía que iba a terminar ¿Pero más para el lado del periodismo? Para el lado del periodismo, ninguna duda Ok No, no, no O ser detective Pero un poco más imaginación eso, ¿no? Pero, en definitiva, terminé haciendo algo parecido Bueno, el periodismo es bastante detective Sí, sí, re Y cuando hice el máster Bueno, tuve encima la suerte De haberme cruzado con quien yo considero Uno de mis mentores O mi mentor principal Que es Diego Cabot Que fue mi tutor de tesis encima Ah, sí, sí, sí Y, bueno, y arranqué en el diario Gran periodista Gran periodista Enorme Mi ejemplo Y, bueno, y ahí arranqué en el diario Arranqué en la sección de economía Que además es la sección donde estaba él también Así que se le seguía un poco los pasos por detrás Y en un momento en el diario José del Río me ofreció Empezar con ya investigación Yo lloraba por adentro No sabía como Se me desfiguraba la cara No sabía como No mostrar tanta emoción Y, bueno, y así fue Y así fue Después de hacer cámara Que es otro cuento, ¿no? Porque primero, digamos Entrar en el sector del periodismo Es difícil Pero después de hacer cámara Es muy difícil, ¿o no? Sí, me fascina Ah, te encanta Te encanta Se te nota Prefiero mil veces hablarle a una cámara O hablarle a un auditorio de 300 personas Que sentarme uno a uno con alguien Y contarle una emoción Sí, sí ¿Y como abogada? ¿Ejercito o no? No, jamás No, no, jamás Incluso arranqué la carrera sin querer ejercer Era, la verdad Que fue como un complemento para tu carrera Sí, sentía que para lo que quería Nada, un detalle Estar una carrera Un cursito Digamos que te lo tomaste seriamente No, no, me lo tomé muy en serio Yo sabía que no podía hacer el laburo Que quería hacer sin saber de la ley Claro Es más, a mí me pasa mucho Que cuando me preguntan opiniones Me quedo medio en blanco Porque me esfuerzo a no opinar Me esfuerzo a mi cerebro a no hacer opinión Porque cuando vos tenés opinión Es como que tenés un anteojo Con el que elegís Estás ligado a tu comentario Exacto Y elegís, por ejemplo Creo que lo más importante que tenemos Es el recurso del tiempo Especialmente cuando estás investigando Entonces Si yo decido abocar tiempo A una u otra investigación En definitiva Es empezar a investigar Claro Lo que elegís investigar Y si tenés opiniones muy formadas Creo Tenés un sesgo Entonces yo me esfuerzo a no opinar Y cuando me preguntan algo Yo decía A Juana no me preguntan opinión Por favor Me muero No, un poco lo pasan a las actrices Que no tenemos que juzgar a nuestros personajes Al tener que opinar sobre el personaje No, yo lo que siento es que soy como la abogada De mis personajes Porque aunque no esté de acuerdo Acuerdo a Andrea Frigerio Con la vida de ese personaje Sí, sí, sí No tengo por qué transmitirlo ¿No? A través Tenés que amarlo Porque tenés que encarnarlo Y además cuando se instala Me parece un pensamiento Una opinión sobre algo Es muy difícil después cambiarla Me parece Yo lo vivo con un montón de gente Que piensa algo de mí errado Que soy esto, soy lo otro Y después cuando digo No, no hay manera No hay nada que yo pueda decir Que les cambie esa idea Y me doy cuenta de que no solo me pasa a mí Las etiquetas Sí, obvio Que le pasa a todo el mundo Es muy difícil Yo creo que es uno de los temas Que tenemos pendientes a rever Como humanidad Es decir, bueno Tener una cabeza más como la tuya Digamos Es decir Bueno, pará No voy a opinar tanto Voy a escuchar más Voy a dejarme permear Cuando uno habla no aprende Mejor es cuando uno está callado Sí, observar Escuchar Sobre todo leer Pero leer gente Leer gente O sea, uno lee libros No la revista Claro O la revista Pero no entendí Claro Leer la gente O sea, las escrituras Ah, leer la gente O sea, porque creo que se aprende muchísimo observando Sí Entonces, no mucho lo que dice la gente Sino lo que hace Ahí te deja la huella exacta de lo que la persona es La intuición La intuición Es algo que yo lo pude absorber ya de grande Por eso cuando mis hijos eran chiquitos Siempre les decía Chicos, la intuición, por favor Lo primero que se les cruce por la cabeza Por más que sea ridículo Pero presten atención a eso A mí realmente me sirvió bastante Este último tiempo Porque no le daba mucha bolilla a eso Pero... Bueno, pero también el llamar por teléfono Y decirle a Nito Che, ¿cuándo vas a laburar? Y digo, eso es también como una pulsión interna Exactamente, lo que pasa es que es escucharse uno Es escuchar tu cuerpo Parece trillado el tema a veces Porque es... Pero es así Es escucharse uno Y saber que donde te dirige Tu corazón Tu espíritu Tu espíritu agarrido Es por ahí Y vos cuando estuviste casada con el Tata Digo que dejaste un poco todo Para irte con él Atrás de él Cuando se fue Sí, en realidad no fue un acto de arrojo Ni un sacrificio O sea, yo en realidad... Un acto de amor Un acto de amor para mí Yo tenía todo Tenía mi familia Tenía la persona que amaba Y no quería más nada en el mundo En realidad desde que era chiquita Pensaba en la familia No, quizás en ser bailarina clásica Y bailar en el Colón Era una de las cosas que se me ocurría Pero bueno, la vida me llevó por otros lugares Yo no sé si podría dejar todo por amor O sea, la pulsión de lo que uno... Yo no podría abandonarme en eso ¿Sabés qué, Juana? A mí me parece que el amor Es lo único que importa en la Tierra En este planeta Y en este plano, ¿no? Empezando por el amor propio Pero también hay amor a lo que uno hace No, por supuesto que sí Desde ya... O sea, el amor no es solo con la pareja Sí, sí, tal cual Lo que pasa que, bueno Después de muchas experiencias Y a mi edad Ya a los 68 años Es como que uno va priorizando otras cosas Eso no significa que no tengas amor Pero es como que se expandió todo Y por ejemplo, para mí Amor es esto que estamos compartiendo nosotras acá Que es una mesa hermosa Y que hemos charlado de un montón de cosas Y que vamos a quedar para siempre vinculadas Y está hermoso eso Porque te volvés a encontrar y quedás vinculado Y de pronto se me dice Bueno, si haces un brindis ¿Qué harías? Yo brindaría por el amor y por la paz Por ejemplo Y de pronto es Ay, mis hijos Ay, mamá Bueno, sí Realmente Pero es lo que haría Sí No, pero yo pensaba eso Como me puse en un segundo en tu lugar Y decir Dejar todo para irme Con la profesión O con la responsabilidad que tenga mi pareja Yo no sé si me lo haría No, yo tampoco Pero es un acto de amor No cuestiono que esté bien o mal Y también renunciar es un acto de amor Claro También renunciar es un acto de amor Y es muy fuerte Entonces también por eso No nos quedemos con lo que es solo el amor de pareja Como vos dijiste, es el amor propio Sí, claro Entonces eso es lo que nos hace evolucionar En estos momentos, en este plano al menos Pero ¿y te arrepentiste de haber hecho eso o no? No En ese momento Yo tengo los dos hijos más divinos No, pero de haber dejado la carrera No, no ¿Sabés qué pasa? Que además me gusta jugarme Me gustan los desafíos Y me gusta jugarme Y si es por amor, mucho más todavía Además es moverte a un país nuevo Claro Una cultura nueva Y aprendí mucho No sabía de un montón de cosas Y aprendí un montón de cosas que me sirvieron Para educar a mis hijos Para hablarles a mis hijos De dónde nacieron Qué es lo que podrían haber aprendido Lo que puede llegar a un futuro A mí me encanta aprender también Sí, a mí me encanta Me encanta estar siempre como despierta Con las antenas paradas Y aprender cosas nuevas Eso tiene que ver con la humildad Porque uno es Viste, hay muchas personas que se creen Que la saben todas Que la tienen re hiper clara Y de pronto No aprendió Cuando yo llegué a un lugar Y no sabía nada Ni siquiera comer con 300 cubiertos Y bueno, aprendí un montón de cosas Una de las cosas que aprendí Porque aprendí muchas más Pero está bueno eso de pronto Decir, bueno, escucho Como decíamos en la mesa Hay que escuchar también al otro Sí Vero, y vos Para recordarle a la gente Voy a decir esto Las fechas próximas ¿Las tenés? Porque yo las busqué No, pero yo tengo la de una semana La de la próxima semana ¿Tenés la otra vos? Sí Yo tengo Para que la gente Ya anote Porque es un día en cada lugar Es culo inquieto Tremendo Yo lo... Martes 3 de septiembre En Reconquista Miércoles 4 En Resistencia Jueves 5 En Formosa Viernes 6 En San Espeña Sábado 7 En Itusa En Go Y domingo 8 En Posadas Martes 10 de septiembre En Goya 11 de septiembre En Villa Guay Wow 12 de septiembre Diamante 13 de septiembre Paraná Sábado 14 de septiembre Concepción del Uruguay Domingo 15 de septiembre Domingo 15 de septiembre Campana Y me morí Después me... Buenísimo Bueno, aparte de saber Lo que es antígona En el baño El trabajo Que hace la llena No, no Porque aparte Es un trabajo físico Muy importante O sea que no es solo Bueno, va a hacer teatro Se baja, se va a comer No Es como ir al gimnasio Tres horas Quedo con la voz La garganta La tengo que tirar A los perros Después, viste Porque hablo con una voz Una voz así Y eso es lo que más Te gasta la garganta No, hay que descartar Hay muchas divas En esa diva Hay muchas Está también De algún modo Está tu abuela Sí Está representada ahí Está ahí Pero hay muchas Hay todas Oh, tumba Está ahí Medio en el alma De una tal Mimile Blanc Que anda Que es la opositora Es como la amiga Y a la vez Con la que compite ¿Y por qué anda En el baño? Y porque es una actriz Es una estrella Como le digo yo Porque fue muy Famosa Y estrella De Estrella De teleteatro Pero bueno Ya está Como una edad Que no le da Claro Entonces quiere volver Al teatro Y elige Se hace dirigir Por el director Más Vanguardista Más del momento Y elige Antígona De Sófocles Para hacer una Versión moderna Y este Le dijeron Che Estás un poco grande Para hacer Antígona Porque es una nena Antígona Pero ella dice No, el teatro Debe haber dicho Me la imaginé Yo no al teatro Yo estoy fantástica En el teatro Está todo bien Y bueno Llega el día del estreno Que es la obra Cuando transcurre la obra Y está encerrada En el baño Pánico Se tiene que bañar Tiene que irse A estrenar Y no lo hace Y está odiando A todo el mundo A sus compañeros Al director Al productor A su pobre representante Que es Darío Lopilato Que en realidad Heredó El 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 rol Del papá Entonces le queda grande Por todos lados Y bueno Ahí llama A su coach ontológico Que es Héctor Díaz Que hace estas chantadas Que hace una cosa Que se llama Paisajismo de la mente Y lo complica todo Ay, qué bueno, bueno Hay que ir a verla Y esta noche Se pica fuerte Con el ratón Pérez Banco Galicia Mira Esta night Se pica Me voy al pre Al premium De fondo FIMA Ahí puedo retirar La plata que tengo Invertida Hasta las 12 de la noche Después sigo de gira Arrancamos primero Por zona oeste Después zona sur Y bueno Terminamos en Costanera 5, 6, 7 de la mañana Como vos De ratón Pérez Está de gira Por todos lados Y André Vos estrenás El martes El martes Es la band Para el público Es el 5 El jueves 5 de septiembre Solo en cines Después Más adelante No tengo ni idea Que va a pasar Por ahí van las plataformas Pero ahora En cines Sí Que hay que aprovechar Y hay que ir a verla Me encanta ir al cine A mí me encanta Yo voy muchísimo al cine Me fascina A mí también me encanta El programa Ir con alguien O sola Yo he ido al cine sola Sí, sí Me acuerdo Estaba haciendo una película En Montevideo Y tuve un plan de rodaje Que me liberó unas horas Y me fui a ver Mi 985 Al cine Sola Y nada Lo disfrutás Viste Tenés un momento con vos Y bueno Es regalarte un momento Para uno Sí, absolutamente Y estás con otros proyectos Sí, estoy con otros proyectos Que me incluyen Como productora ¡Apa! Cosa que me encanta Y hace mucho Que lo quiero hacer Tuve una idea Para hacer una película Sí Y bueno Y la estoy armando Y creo que de a poquito La voy a conseguir ¡Ah, qué bueno! La voy a conseguir Sí, estoy re contenta Pero ya ¿El libro es tuyo? El libro No, el libro Digamos, la idea es mía Es tuya El libro es de Manuel Díez Y bueno Después todo lo demás No te lo puedo contar mucho Porque estoy recién armando todo Ah, pero qué entretenido Pero me encanta Me encanta este nuevo rol En La jirafa Medio que incursioné En el rol de productora Porque esta era una película independiente De esas muy chiquitas De bajo presupuesto Y en un momento Se quedó sin nafta Claro En un momento Bueno, hasta acá llegamos Y faltaba la mitad de la película No ¿Cuánto tiempo fue de rodaje? Y bueno Fue todo extendido en el tiempo Empezamos fin del 22 Ah, porque viajaron Claro Se hizo en La Rioja Se hizo en Buenos Aires Se hizo en Barcelona Pero en un momento Se quedó sin nafta Y yo dije Levanté la mano Y dije Si puedo A ver Armar algo Como para qué Me dijeron Bueno, dale Y me salió Wow Me sorprendí a mí misma Porque dije Bueno, no sé si me va a salir Y la verdad que me encanta Me gusta estar frente a cámaras Me encanta actuar Me gusta mucho hacer personajes Pero también me gusta generar proyectos Me encanta Yo creo que sos muy buena en eso Gracias A Vero siempre le digo Te voy a mandar algo Para que A ver si hacemos algo juntas Y qué sé yo Porque bueno No, pero además Tiene esa personalidad Como de ser organizada Tiene una energía Tiene una energía muy Muy pulsante Sí Tiene mucho ímpetu Y mucha buena onda Entonces Es hermosa Buena onda Y Consigue Consigue No, bueno Porque estoy siempre como pensando Me encanta Me encanta crear Nosotros nos conocimos Haciendo una Una película en Río Y bueno Pegamos buena onda Desde el principio Porque hacíamos de amigas ¿Qué peli? How to be a Carioca En realidad es un episodio De una serie Que Que hizo Carlos Saldaña Disney Le dijo Carlos Saldaña Que es el director De Río De la era del hielo Sí, hacemos películas animadas Un grosso, grosso de Hollywood Muy grosso Qué bueno Y entonces se llama How to be a Carioca La pueden ver en la plataforma Y cada episodio Es de alguien del mundo Que va a Río E intenta convertirse en Carioca Y sabes quién trabaja también Que es Sí, la chica de Jerusalén Abuela La abuela se olvidó No, no La de Jerusalén No, el coprotagonista Mami Ah, sí Joao Joao No, no Ahora lo vamos a rezar Qué vergüenza No, Seu George Seu George Ah, Seu George Sí Sí Que es como una gran estrella Ay, cuánto tiempo se fueron allá Qué placer No sé Quince días Fuimos a Río Y después volvimos Cuando tuvimos que hacer la presentación Así que tuvimos Un doble El doble round Y fue espectacular Porque yo Siempre la admiré muchísimo Pero no había tenido este El contacto El contacto Y me enamoré de Recién salida de la pandemia De hecho, bueno Sí, sí, sí Y nos íbamos a caminar Y a comer Y bueno Nos hicimos amigas De nada De compartir Bueno, vamos a ir a un corte Y enseguida volvemos con más de esta mesa Sa, gracias De cama Estamos contando los Cómo uno llega a estar ¿Ven que tengo este acá? Pero queda lindo Bueno, mirá Está sabando Una antena Estoy muy conectada Escúchame No, porque Hablamos en los cortes Pero no Por ahí ya le contaste A la gente que ibas a hacer teatro Pero está buenísimo Dice que Es difícil hablar de uno En propio programa Bueno, pero Yo te preguntaba Es bueno Es bueno que se entere En las horas de ensayos No, no Es una obra re bonita Que es de las Juanas Y después en las redes Van a saber No, bueno Pero yo te quiero hacer una pregunta ¿Se llama las Juanas? ¿Por qué? Se llama Juana Porque hablamos de las Juanas Icónicas de la historia Está Juana de Arco Azurduy Juana Inés de la Cruz En la historia Se dice que en el medioevo Hubo una papa mujer Una papisa Que se llamó Juana Después hay una pareja Que está Juana Doña En la época de Franco Que la fusilaron O sea, las Juanas de la historia ¿Y lo elegiste vos o te llamaron? No Lo elegí yo Es un proyecto que me llegó Que me contaron una vez Y la quise hacer Y me Le llamé a José Massa Del Club Media Y nada Empezamos a hacerla Chevy Muraday Es el director Y el creador Y él tiene una compañía De danza Es una obra muy física Así que vino Y la estamos haciendo Y me pueden ir a ver Al Regio A partir del 22 de septiembre ¡Qué regia! ¡Qué regia! ¡Para, para! ¿Y estás ensayando ahora? Ensayo todos los días Seis horas ¿No parás? No Muy física Muy física Muy física Me duele Desde acá ¡Ay, pobrecita! Hasta acá Bueno, pero estás contenta Sí, estoy feliz Feliz porque lo elegí Lo hago Lo disfruto Bueno Ahora, elegís Siempre lo más arriba Bueno Uno también creo que elige ¿No? Como algo que lo desafíe Sí, los desafíos Porque Y algo que Bueno, a mí me pasa Yo nunca hice tanto teatro Pero cuando elijo Hacer teatro Por ahí a veces elijo Para poder decir algo Contar algo Más allá de personas Sí, un mensaje además Claro Y esta obra tiene mucho De un mensaje Claro No es solamente para leer Vas a la Biblioteca Nacional Y agarrás la historia De cada una Y espoileando un poquito ¿Cuál es el mensaje? Y habla un poco De la esencia Del existencialismo De los vínculos La lucha de la mujer Que hoy Muchas podemos hablar Con mucha libertad De batallas ganadas Estas mujeres Para poder realizar Cosas que Que eran comunes Tenían que Tenían que ser hombres Claro Porque se disfrazaban De hombres Claro No es Juana Pero Isabel La católica Madre de Juana Era un hombre O sea Agarraba el caballo Y salía Y lo dejaba A Fernando Al marido Lo dejaba medio atrás Porque ella Bueno Juana surduy Ella liberó A su marido A una mujer Extraordinaria Que hablaba quechua Una historia Todas las Juanas Pero bueno Si les interesa El 22 de septiembre Arranca en el Teatro Regio Ahí estaremos Ah mira Tenemos para verlos A todas Sí Hay que ir a vernos A todas Brindamos con Callejón Del crimen extra bruto Un exquisito fumante Para que tus deseos Se hagan realidad Callejón del crimen Extra Brut Un gran espumante Producido por Vinos de la Luz Y distribuido Por Tres Blasones Uf Más calor Me inquieta mucho Ese nombre de vino Sí Callejón del crimen Y bueno Te tomás una botella Y andás a ver Te vas para ir Y agarrás Y agarrás Y agarrás un muchillo Por ahí Te cuesta ponerle Play a tu día Proba los nuevos mixes De la planta de café En sus sabores Cappuccino Light Mocha Y latte Y encende tu día Busca el paquete dorado En tu supermercado Y descubrí los nuevos sabores Nuevos mixes De la planta de café El mix Que enciende tu día Bueno Llegamos al final Del programa Ya dijimos Toda la gira Que son un montón De números Ahora empezamos Ahora empezamos con las giras En septiembre Y ya estamos organizando En el verano En Punta del Este O Mar del Plata Perfecto Y a partir del jueves 5 Tienen que ir a ver Todos Una jirafa En el balde Ahí estaré Perfecto Y después a vos Te encontramos En la nación A las 9 siempre Ahí nos encontramos Bueno Muchas gracias Mesa hermosa Gracias Gracias a todos Los que están acá Que no se ven Que son un marco Y nos despedimos Nosotros hasta el domingo Que viene Si la Pachamama Así lo desea Chao Y gracias Gracias